¿Radio? ¿Nadie va a decir nada en la radio? Jo, por una vez, bueno, pues nada, que estaba pendiente, a ver si dicen algo en la radio para empezar y lo tengo grabado y eso. Pues ya hemos empezado. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Que vamos a continuar y puede o puede que no terminar con XCOM. Quimera Squad, porque estamos en la última misión. Los perseguimos por la ciudad. De la última facción. No pueden desvanecerse sin más. Averiguad a dónde van. Esto dilo antes cuando estaba pendiente. Ah, mierda, tenemos que hacer una misión de anarquía. Comprobamos qué ocurría si le hacía supervisión a la anarquía. Creo que lo dejé pendiente y no comprobé. ¿Qué podía hacer? Pero bueno, el caso es que, como ya digo, estamos en la última misión de la última facción. Aunque ya sabemos que luego Atlas va a venir por ahí, o sea, no. Está claro. Iban a decir, no, nosotros éramos el auténtico malo después de todo. Ja, 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 no has visto mis malvados planes. Aunque se ven a la legua y esto sigue abierto, pero a la vez cerrado. No recuerdo si quería comprar algo. El cargador ampliado superior sería interesante. Míralos a superior, si no recuerdo mal, ya tengo. Así que, y a munición perforante ya tengo. Así que eso no me importa. Tenemos un ascenso. Felicidades. Tienes que subir a nivel 5 hoy. Porque antes de terminar me gustaría leer las biografías de la gente y quiero que estés a nivel 5 antes de terminar. Pero el caso se queda poquito ya. Para terminar. Objetivo en movimiento. Antes de nada voy a intentar una cosa. ¿Realmente esto es lo más inteligente? Puede que no, pero por probar. Ah. Sí que me sigue apareciendo. Es un experimento que quería hacer. ¿Qué ocurre si le bajo la furia al sitio este? Es que esto es una misión de tres fases. Las misiones de anarquía son misiones de tres fases. Y estoy diciendo que hoy querría terminar. Porque antes de ayer no puedo hacer live stream. Ayer tampoco al final que pensaba que sí. Y lo cual pues no sé. Tenía pensado terminar hoy. No es obligatorio terminar hoy. Pero si veo que va a ser razonable alargaré un poco la duración del live stream para terminar hoy. Y ya poder pasar a otra cosa y ya dejar esto detrás nuestro. Y por fin decir oh Dios mío me he librado de XCOM de nuevo. Seguramente no haya ninguna otra cosa que hará Firaxis para decir eh mira lanzaremos el XCOM 3 por sorpresa o algo así con dos semanas de antelación. Y podré vivir en paz conmigo mismo. Pero el caso es que si ahora mismo no hago esta misión ya me importa menos. Porque esta es una misión de duración de tres fases larga que me puede fastidiar un poco. Aunque prefiero hacer esta la verdad. Y luego puedo tirar cuerpo especial de delitos graves para quitar esto de aquí. No sé qué ocurre si no haces una misión de anarquía. Siempre las he hecho. No sé si me bajarán la seguridad. No pone que me vayan a bajar el rango este del del distrito. Así que puedo pasar de ellos que se rebelen un poco. Si en realidad sabemos que están protestando por nada. Les he tirado el botón este de portaros todos bien. Así que no pasa nada. ¿Sabes qué? Que les den. Que se revolucionen un poco. Que también es sano. Bueno vamos a subir objetivo movimiento que es lo que quería que era después de hacer este ataque en área también poderme cubrir. Porque hasta ahora estaba dependiendo de pasarle el turno para poderle hacer que se pudiera cubrir. Y tampoco la estamos llevando con el escudo que a lo mejor sería una cosa inteligente. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno sí que recibe heridas. Aunque sea herida no te la merecías. No te la tenían que haber hecho. Solamente fue un daño medio. Pero bueno la voy a seguir llevando durante el tiempo que pueda. Porque quiero que suba de rango. Solamente me falta ¿cuánta gente para conseguir su máximo rango? Aquí no es pero bueno es saber que no te has comido el arma. Viendo que todo está en orden. Esto tampoco es madre mía estoy dos días no he jugado ya no me sé los menús. Un personaje van a ser lo mismo de siempre ¿verdad? Dos y tres personajes. Y Zephyr es definitivamente la última. Yo creo que la serpiente a lo mejor no. Pero yo creo que va a subir primero Patchwork luego la serpiente y luego Zephyr. Si llega a subir que ahí va a estar la cosa. Pero necesito mantenerse en equipo para subirlas. Luego a lo mejor no participará en el equipo general principal. Patchwork sí. Patchwork va a entrar en el equipo principal en las cosas como son. Pero bueno X con 3 confirmó mañana. No. Necesito libertad. Ah ¿completé las escopetas? Pues habría que comprarlas. Esto va a ser interesante para la definitivamente no cheta Godmother. Aunque le costó subir no sé no me convencía hasta que no subía pero una vez que tienes un arma con correr y disparar más sus habilidades innatas está muy cheta. Ahora te hace falta un poquito el correr y disparar para ya hacer la jugada completa. Porque por defecto no corre tanto tanto pero cuando tienes que disparar ya no hay problemas en el mundo. Y si la pones con terminal ¿por qué no? Más chetos todavía. Pero eso son cosas que ya sabemos y en el mercado de saqueadores lo que no sé es si de verdad tengo puedo comprobarlo si de verdad tengo la mejora superior o no con la escopeta. Mira las a superior sí no me hace falta comprarla perfecto este cargador ampliado ahora es esto está mal hecho déjame cambiarlo por un objeto del mismo tipo lo estoy sustituyendo por un cargador ampliado superior pero bueno tiene pequeños problemas con los menús le hace falta un par de parches al juego tiene algunos fallos que ni siquiera ocurrían en XCOM 2 y eso ya es decir no tiene muchos de los grandes fallos que sí que ocurrían en XCOM 2 pero los pequeños tiene algunos nuevos lo cual es desconcertante pensabas que lo había visto ya todo con XCOM 2 pero no fusiles de asalto supremos o pistolas el pistolero no pistolea tanto fusiles de asalto además Verge esto le viene cojonudo ahora tiene en serie y va a disparar su arma mucho y la otra tiene un disparo ah no el disparo gratuito es un subfusil no importa también no tenía que haber desarrollado los subfusiles lo primero pero quería ver si se lo equipaba la serpiente o no o que pasaba eso fue cosa mía pero tampoco se pierde demasiado la primera vez que me pase el juego en esta dificultad lo hice con las armas de nivel 2 solamente porque mi serie duró mucho o sea mi partida duró mucho menos porque no hacía ningún hice todas las misiones o casi todas las misiones de reducir el tiempo del objetivo de los objetivos principales por lo tanto no pude desarrollar tantas cosas pero por mostrar más cosas estoy haciéndolo más lento aunque de esa forma muestro menos misiones realmente técnicamente importantes un poco las gallinas que entran por las que salen pero bueno no tengo cuarentena pero tengo el cuerpo especial de gritos graves si hace falta pues señores vámonos que ya hemos perdido bastante tiempo todo parece estar en orden la cicatriz está en orden que no sé si la mostré el otro día creo que es reducir la evasión ¿verdad? pero como tenemos un objeto de evasión efectivamente pues tampoco pasa nada el problema es que como la deje sin curar esa herida mucho tiempo y aunque podría curarla ya quiero que suba a nivel va a ir aumentando y aumentando y entonces para un personaje que necesita esquivar bastante aunque tiene un ataque gratis que se cubre de él esquivar me ha salvado bastantes situaciones me vendría bien que esquivara pero bueno vamos para allá tampoco hay mucho que mirar es un nivel de una sola fase es fácil y sencillo y para toda la familia XCOM 3 supongo que sean dos años o tres quizás no lo sé yo creo que han sacado este juego un poco para probar un poco las aguas me gustaría que esta mecánica de entrar en los sitios el VIP aliado está ahí no hay duda esto del modo de entrada me gustaría ya que lo conservaran de alguna forma aunque no sea igual en el XCOM 3 en el XCOM 3 o como se quiera llamar vamos a tener control sobre el mundo de nuevo los humanos y bueno y todos los demás que ahora estamos unidos en paz y armonía hasta que lleguen los malvados peces pero imagino que habrá partidas a lo mejor en la tierra que a lo mejor deberíamos hacer alguna cosa de entrada o algo así para sorprender al enemigo es interesante algo podrían hacer con ello y no sé si habrán hecho esto para probar algo no lo sé la primera unidad tendrá su arma inutilizada no tengo armas así que me da igual la última unidad que atraviese esta entrada pues para qué entrar por la otra puerta no granada de humo por cierto que no se me olvide serpiente y luego patchwork vamos para allá estamos en los me faltan barcos en la zona esta portuaria aunque no es la zona portuaria lo parece pero ahora que lo pienso hemos entrado en la parte derecha del mapa la portuaria es la izquierda bueno hay un dinamitero con mucha armadura que no penetro y eso está mal pero el dominador tal vez pueda con él el dinamitero se va a comer un golpe alfa pero oh dios 46% solo y no tengo a verge para inutilizar a ese tío creo que vamos a recibir un impacto pero esto puede hacer mucho daño lo que puedo hacer es daño garantizado al tonto este por ser el tonto este escondido y luego mataré al dinamitero si puede si cuela bueno es un 100% pero no me fío de nada y creo que ha vivido creo que está vivo ¿cuánto daño quitamos? claro Batsugar utiliza fusil no subfusil no está mejorado al máximo aún así ah no está muerto guay es una misión de vips porque ah sí míralo ahí está bien muerto no me gusta rescatar a la gente les gusta morirse tontamente supongo que ¿dónde está el número 3? ah muy lejos podemos ignorarle con bastante seguridad me parece a mí podría matar posiblemente con un golpe paralizante a este el problema es este 5 a 6 si me lo hubierais puesto como el escudo daño garantizado siempre el mismo lo haría sin embargo en esta ocasión que mala pata no llego a los dos y no me gustaría envenenar a mi vip que él no resiste el envenenamiento el control de masas tampoco llega hacia los dos por supuesto están justo a la distancia necesaria para no poder hacer un ataque grupal con el veneno se va a morir ¿no? voy a tirar un veneno por aquí imagino habiendo visto este mapa en otras ocasiones que la salida va a estar aquí en la izquierda creo que la salida va a estar aquí voy a para empezar a mover al vip hacer esto si se queda con dos de vida es fantástico porque se va a morir con el veneno y se ha quedado con tres de vida solo para irme a la contraria como no podía ser de otra forma el número 10 va a atacar al vip eso es malo y el vip va a actuar después de él eso es malo también y la salida está donde imaginaba ojalá hubiera más salidas en los mapas estos para dar un poco más de variedad pero bueno de todas formas este mapa estamos definitivamente en el puerto este mapa lo utilizaban cuando fuimos a atacar al dj y todo eso o a rescatarlo me voy a poner aquí por acercar al vip pero de todas formas este es su único enemigo con que me centre en él estamos servíos acércate lo máximo posible si solo le ataca uno me da todo igual quiero cubrirme o quiero adelantar turnos aunque me cubra llego a cualquier parte del mapa mejor que me cubra ahora tiempo extra esto es lo de siempre pero quiero acelerar el turno de Zephir o quiero acelerar el turno de otra persona conformar equipo porque no está la gente cerca a lo mejor me gustaría pasar el turno iba a decir a patchwork pero es que están muy cerca de la salida quiero acercarles para que puedan salir rápido lo malo es que este Sikare no va a morir y me va a quitar mi turno me va a quitar la defensa de esta de esta Zephir y eso no me conviene creo que lo voy a volver a pasar el turno e intentar moverme a un sitio más cerca de la salida y ya está al final hay más estrategia de siempre pero bueno para qué cambiar a ver si funciona el problema va a ser que este tiene que morir y no sé si va a morir hasta que no haga el disparo y no se va a mover definitivamente del sitio por cierto me puede meter en pánico cuando se muera y es una cosa que siempre olvido me cago en ¿puedo hacer un control de masas a estos dos? las escaleras dicen que no por algún motivo me cago en espera espera será posible macho lo hacen a posta y no les sale aunque yo creo que lo hacen a posta ese paladin está muerto tal vez debería ir a por el el número 2 me da exactamente lo mismo el 4 no tanto si le pego al legionario el legionario muere es una preocupación menos y Zephyr debería llegar a la puerta en su siguiente turno porque correr corre ahora temo que este me vaya a disparar no me había dado cuenta que era uno de estos a estos les encanta hacer zombies espectrales y nada más está fuera de la ecuación esta misión va a ser fácil no os preocupéis está controlado vale pues mato al paladin aunque esto es un poco locura pero si se mueve ese dominador le disparo automáticamente el problema es que no sé si le voy a disparar de verdad si se va a mover quiero decir pero esto sigue siendo 100% por aventura y hay que arriesgarse luego la gente no recibe cicatrices por ello nada más que por eso me vas a disparar a mí vas a disparar a Zephyr o tal vez no si vas a disparar Zephyr adiós escudo haré que aguantar serpiente puedes hacer algo lo más inteligente que podréis hacer es atraer al rehén en cuyo caso no me había hecho falta matar a este mamarracho ¿quién son los siguientes en atacar? el dominador que estoy deseando a ver si se mueve o no se mueve un momento puedo obligarle a moverse y la sierpe que está a tomar por culo pero como agarre a alguien tenemos un problema vamos a intentar una cosa ahí tengo una granada que a lo mejor tenía que haber tirado es de fragmentación solo ¿esto cuenta como moverse? pues parece ser que no lo cual fastidia todo mi plan y lo que es peor no lo mato pues es un problema para el resto de personajes Torque no te salgas de tu personaje fastidia tu equipo como al atraer sí que funciona lo de electrocutar pensaba que esto también oh venga ya eso sí que no lo ha resistido no lo ha resistido si no reaccionan hasta ese momento usualmente es que lo han resistido la parte buena es que no va a recibir disparos la parte mala es que los demás puede que sí vamos a ver 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 eh nada esto es fácil tengo granada no la había visto y esta es de plasma plasma va pues que te vayan dando un rato no es un problema no es un problema ha sido un pequeño cambio de estrategia nada nada no ningún error ha sido cometido todo era parte del gran plan de electrificar a ese tío porque sí y ya está nos podemos pirar esa gente ni siquiera se va a enterar no le tocaría a godmother de hecho no le tocaría al rehén antes que a cephir me está engañando la línea temporal pero vale vámonos esa línea temporal me miente vámonos ahora el problema es que tenemos tres zombies que no creo que lleguen a acercarse suficiente o dos zombies que lleguen a acercarse suficiente a godmother el único problema es el necromante que ahora sí que va a entrar en juego pero estos zombies no creo que lleguen y si llegan van a recibir escopetazo esos no me preocupan y me parece que van a llegar nada más que para gastarme las balas los cabrones qué mal gasto y ni siquiera se ha muerto el problema de estos enemigos es que os acordáis del el elegido estructura espectral del necromante no del necromante no ¿cómo se llamaba? el el que era rival de los tíos estos bueno pues el caso warlock era o algo así el brujo el brujo tienen la habilidad de ruptura espectral lo cual puede ser un poco cansino pero no está cerca mío y no le iba a disparar tampoco así que me voy a ir dando de todas formas si te cargas al necromante los zombies espectrales desaparecen así que tampoco pasa nada heridas leves Zephyr no ha recibido heridas gracias a dios porque imagino que cualquier herida que reciba ahora aumentará su cicatriz posiblemente o sea tuve una vez una cicatriz doble con alguien pero no recuerdo que generó esa cicatriz doble porque no fue una herida grave la segunda vez creo no lo sé bien hecho el Fénix Cris sigue a una pareja de líderes ambos mutones la custodia Cell gestiona sus intereses técnicos sabemos más sobre el jefe de equipo Yarbo que dirige sus asuntos militares Cell y Yarbo son incógnitas no está claro quién manda de los dos todo muy par un bando lo maneja una tía ese es el dialecto que se usa en las naves deben de ser alias ¿y eso? Cell se traduce más o menos como buena ruta o salvoconducto ¿y Yarbo? recién forjado o nacido de la llama como una aleación recién formada ah interesante ¿nadie sabía eso? bueno no tenía el mutón la vez que me enfrente a este grupo no tenía esta explicación pero aún una la maneja un hombre otra la maneja una mujer y en el otro se reparten así mira todo queda muy par oh ha subido la serpiente antes que patchwork no ha participado patchwork en más misiones hombre la serpiente lleva más tiempo eso es verdad habilidad desbloqueada el ascenso al rango de agente principal ha desbloqueado mordudera feroz Thor que muerde un objetivo adyacente inflige un daño considerable y aplica veneno tres turnos de enfriamiento no he llegado a utilizar la habilidad nunca usualmente agarro así que ya la veremos posiblemente pero mira la serpiente tiene una excusa para no participar y no traicionarnos en las misiones por cierto que tal ha ido en el mapa del mundo en el sitio que no hemos hecho bien va bien o sea un poco anárquicos siguen siendo pero va bien la cosa en el patio de maniobras perfecto pues nada vamos a seguir a lo que estamos en el asambleje le quedan tres días serpiente puedes conseguir la habilidad relevo usar tirar con la lengua un aliado toca a este leo en acción inmediatamente es útil pero no me sirve para matar y me gusta mucho matar ahora por desgracia voy a tener que retrasar el ensamblaje Verge hace mucho que no participa ¿verdad? podríamos volverle a meter total aquí hay gente que sí que puede controlar mentalmente y hacer sus cositas terminal creo que sería un poco más útil pero hace tiempo que no participa definitivamente aunque tuvo su época claro que fue contra robots que no les afectaba el control mental y luego contra psionicos que tampoco eh a lo mejor ahora es más útil y podemos paralizar a la gente para luego ponerla furiosa y perder lo que hemos hecho vale pues inspeccionemos la escena del crimen con esto y luego haré esta misión para que no suba aunque creo que de esta forma tampoco sube pero por si acaso no hay nada más que hacer ¿verdad? no hay datos que gastar en ninguna parte el mercado negro no está pues vámonos y la anarquía va a subir pero bueno tengo para eso de hecho puedo subir bajar tres niveles de una pero va a subir más de lo que estoy acostumbrado vale tenemos un poquito de anarquía interesantísimas conversaciones como siempre hemos recibido más elerio información y créditos que no nos hacen falta para nada fantástico lo bueno es que me ha bajado la furia en varios distritos casualmente no en este lo cual es una lástima pero bueno ¿qué opciones tenemos? me voy a esperar que la anarquía esté a nivel 3 para bajarla no tenemos prisa y no sé si cuando según va subiendo pasa algo pero es que nunca me ha subido más de tres puntos puedes evitarlo fácilmente control de fluidos ya no hay armas legendarias así que tejido regenerador creo que recupera algo de vida al pasar los turnos creo que es uno de HP por turno pero las misiones no suelen durar muchos turnos y suero de sobrecarga suero de sobrecarga suero de sobrecarga no me daba puntos de acción con la gente no me regalaba turnos porque eso es interesante y aquí tenemos no objetos así que y además menos agitación así que tampoco hay que pensar demasiado dentro de un turno recuperamos al mutón y lo puedo meter en el ensamblaje porque ya las operaciones especiales no valen de nada y creo que la operación que estamos haciendo es la de bajar la furia ¿no? bajar la agitación de los distritos vale pues ya el mapa va a estar mejor más azulito y eso está bien pero ya esta parte no es tampoco para tanto y además mira así me ahorro usar el cuerpo de delitos un poco más vamos aquí si es que no sé por qué estoy perdiendo tiempo de verdad quiero hoy terminar esto pero es que ya no sé qué más decir si es lo mismo si es que ya no es nada nuevo la herida no ha aumentado eso está bien tenemos arma especial pero no son los fusiles todo lo bueno que podrían ser mira telescópica podría ser una idea y un cargador ampliado podría ser otra idea porque vamos a disparar a varios con lo de matar a varias personas ya sabéis lo de taca y disparar un cargador ampliado lo de en serie en serie se me había olvidado el nombre protección adicional por qué no quieres una tarjeta toma una tarjeta lo que haiga quieres 81 botiquines por qué no ya se están multiplicando la última vez terminé con 140 y pico si no recuerdo mal y quieres una granada incapacitadora para luego poner furiosa a la gente yo creo que tampoco por eso te pongo una defragmentación es que voy a tirar una granada y luego les voy a poner furiosos es que no falla vamos para allá no me he fijado cuántas entradas eran ni por o sea cuántos encuentros ni por qué entradas ni por qué nada ya estamos jugando en modo automático ya se acerca el final superada a los enemigos para evacuar es como meh aunque ya digo quiero terminar hoy pero falsas promesas poca visibilidad eso es malo pero bueno solamente es un encuentro y eso es bueno y de esta forma tenemos mejor puntería así que lo que no me gusta son las partidas en las calles muchos muchos accidentes y daños colaterales definitivamente no no hechos a propósito definitivamente completamente accidentales este paladín podría cobrar así fácil y el resto que vayan a por el que está en rojo uff qué mierda de porcentaje sí que vemos peor por la entrada intentaré coger los mejores porcentajes y ya está si alguno se muere es culpa suya aparte puedo levitar a este tío que hace mucho que no sabemos saber pero es una cosa que definitivamente puede hacer que tú no tienes jode a la pitón el ronón va a disparar lástima que tenemos balas que tenemos lo había olvidado vale el paladín y el negromante pueden cobrar fácil en este primer turno oh no por qué por qué macho tenemos demasiadas unidades especiales y poca gente dirigiendo el tráfico yo había querido mandar a la serpiente dirigir el tráfico pero nada más que por un atasco tonto ya tenemos que volver a hacer lo mismo de siempre siempre tiene que ser un bip dejemos que se mueran así aprenderán a cuidarse de sí mismos vaya creo que no puedo darle a los dos sin darme a mí mismo hey ¿puedo darle a estos otros dos? con los cuales no me voy a meter pero quiero joder al tío esto para que no saque zombies aunque bueno los zombies no son tan importantes esa serpiente muere de una descarga eléctrica eso está bien no hay tantos enemigos no es para tanto ¿quién es el 4? el negromante este podría pegarles a los dos pero les voy a quitar de 4 a 5 de daño máximo 5 a este 4 con 1 de armadura prefiero pegar a los dos sin armadura ahora me he dado cuenta de un pequeño problema que estoy al lado de un coche y me parece no y me parece no lo sé seguro por experiencia que parar no separa las explosiones de los coches fíjate tú que cosas y tenía que haber ido a lo mejor a por el número 10 aunque le voy a explotar el coche en su cara eso está claro la moto o lo que quiera ser esto porque hay un coche y tiene que ser explotado yo no hago las normas solamente disfruto ejecutándolas mismo de siempre aunque ahora pasarle el turno a Zephyr es menos valioso ya que ya no puede hacer el ataque en área hay alguna alternativa estos dos están bastante cerca como una descarga hay mierda ah no si tengo patchwork patchwork y creo que en esta misión vas a subir algo me lo dice bueno 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 podríamos correr y disparar venir al lado de otro enemigo a ver si se le entra miedo y se mueve y luego derribar cobertura y por lo tanto explotar coche y se va le va a hacer daño a estos dos alternativamente puede que haya un cono aquí en alguna parte pero también a lo mejor exploto el coche aquí seguramente hay un cono o aquí seguramente aquí eh no he usado el reloj hijo que se me olvida hago un cambio que es importante sin embargo como están a distancia de descarga eléctrica creo y solo lo creo no estoy seguro a lo mejor no me hace falta hacer un cono además y si me quedo aquí puedo fastidiar a este tío también corre y dispara madre mía está a punto de no usar ninguna de las dos habilidades ventilación explotará el coche espero que sí grande el coche y ya está aunque ahora ya no me hace falta que Password realmente haga electricidad en serie porque la serie da igual ya no hay otro personaje pero podían haberlo matado ahora ya no tenemos a nadie suficientemente cerca de ningún otro nadie para hacer esto bueno ese nigromante justo se va a quedar a morirse y eso está muy bien lo que no está tan bien es que aquí hay una granada de plasma que podía haber tirado este coche y ahora ya no lo puedo hacer porque me voy a dar a mí mismo claro que que es lo peor que puede pasar las explosiones son más importantes que la seguridad de mis es que se mueren los dos recibir tres de daño contra dos enemigos muertos más una descarga eléctrica este merece la pena lo que pasa es que si luego tienes secuelas y cicatrices y todo eso y luego me extraño pues no sé qué pasa pero bueno el caso es que si le hubiera tirado la granada al nigromante luego le hubiera hecho la descarga eléctrica ¿verdad? ¿y si hubiera muerto? no, espera la descarga eléctrica lo mata también pues ya está qué coberturas ni qué coberturas voy a moverme ¿quién las necesita? dime que veo al nigromante ¿a qué no veo? menos mal que no lo veo se han cometido errores no tenía que haberme puesto delante de las cajas pero quería acercarme al objetivo y se me ha olvidado mirar si tenía el objetivo en el enemigo bueno un poco de daño no pasa nada ¿no? hola acércate un paso más por favor ah ahí estaba el paso más por desgracia no no ha hecho nada o sea hola no te has muerto no te has muerto del todo y yo tenía que haber recargado por si acaso antes si no me he movido pero bueno tengo balas ahora tengo muchas balas eso está bien es todo fácil y sencillo por dios esto es demasiado sencillo voy a capturarle que es una cosa que podemos hacer ¿lo recordáis? cuando capturábamos a gente yo tampoco hay que explotar coches bueno pues señores nos vamos a tomar por culo de aquí ¿qué os parece? ¿dónde está el... hidrotécnico? no va a llegar en un solo turno me temo ¿dónde están los enemigos? ¿de dónde van a aparecer? usualmente me lo señalan ah ¿de aquí? ¿no hemos salido nosotros de aquí? ¿y solo de ahí? no salen bastante a tomar por culo yo creo que me voy a ir corriendo y que les den el hidrotécnico se queda un pasito de llegar como no puede ser de otra manera pero es el primero en actuar después de que vengan los refuerzos así que no pasa demasiado y los demás creo que vamos a correr pongamos pies en polvorosa vamos a cubrirnos de donde puede ser que vengan a por nosotros y eso es todo puedo dejar un área de vigilancia pero no garantizo que resulte realmente útil madre mía sí que tenemos balas ahora con Godmother con el cargador superior ha habido suerte de que me dieran ese objeto pero había mejores objetos en realidad que me podían haber dado birds 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 no corres una mierda pero nada han salido a tomar por culo de lejos con un poco de suerte están demasiado lejos han salido por los dos lados pero con un poco de suerte están demasiado lejos para hacerme nada ese tercer turno no me mola y ese objetivo tampoco pero eso ya no importa vale el mutón es el siguiente en actuar puedo hacer una descarga eléctrica problema no puedo hacerlo y correr birds no tiene cobertura contra él pero tiene una escopeta su rango efectivo no debería ser mucho pero le dispara desde más lejos con godmodus le quita 8 de vida así que eso no garantiza nada aún así birds bienvenido de vuelta al equipo eso me parece que es problema tuyo no de esta ¿sabes? eso es un problema eso es definitivamente un problema porque ahora le va a disparar la granada y el coche va a explotar esto va a reventar en este turno salvo que dispare oh a la propia granada que es una acción que pueden hacer de hecho puedo hacerlo yo solamente por las risas pero preferiría no hacerlo ¿dónde está el otro enemigo? ni siquiera lo vemos creo que creo que este tío no va a llegar espero a dispararnos de todas formas birds luego te vamos a visitar al hospital si resulta que sí ¿puedo disparar a alguien? la respuesta es no mejor que no porque a lo mejor le dispara el número 2 lo iba a hacer por las risas pero ya tengo suficientes cicatrices gracias menos mal que no le he disparado la granada todavía tampoco pero sí que ha llegado y con escopeta también no pasa nada pero por lo menos que se vaya recordando mira las mías se revientan de una aunque te ha quitado uno de vida ¿cómo las granadas que quitan siempre tres de vida te ha quitado uno de vida? y te ha penetrado uno de armadura pero no te tendría que haber quitado mínimo dos no me parece bien dos heridas no es mucho un poquito de herida pero tiene heridas leves cephir ¿aumentará su cicatriz? porque si aumenta es malo y la voy a tener que curar antes de lo que me hubiera gustado 25 de información vale no veo que haya aquí ningún cambio en la cicatriz y no ha subido patchwork como quería cicatrices lo llevas bien sigue estando en 15 solamente sé que esto a nivel 2 es 30 lo cual ya empieza a molestar un poquito más pero por ahora podemos aguantar sobre todo porque quiero esa experiencia vale ensamblaje Axiom Cherub ¿tú estabas entrenando? no puedes hacer más entrenamientos claro y Axiom está completamente entrenado y Terminal está completamente entrenada voy a suponer que estamos todos completamente entrenados y por suponer quiero decirlo voy a comprar uno por uno en realidad excepto por la herida vale bien los entrenamientos parece que están al día el problema es que no te quiero llevar 5 días a hacer una operación especial aunque el objetivo de facción todavía le queda si te apetece mucho puedes esto podría ser útil conseguir un 20% más de experiencia en misiones durante los próximos 5 días lo que no sé si se refiere a mientras lo está haciendo o después de que termine de hacerlo y por lo tanto es 10 días en total el tiempo que hay que invertir pero no me hace falta nada más vale vamos a ver incendio en almacén o asalto contra equipo de campo esto ah mira porque son distritos financieros esto me baja el terror de la zona que sea pues que quiero es que me da igual más información siempre más información está todo a rango 3 ¿verdad? no ha bajado nada por ahora que lo pienso amenaza y no amenaza pues ya está decidido hagamos esta misión aunque creo que es la que iba a elegir de todas maneras pero más información abusemos de la información por cierto hablando de información inductor móvil el inductor móvil estimula artificialmente el sistema nervioso y permite que un agente actúe con rapidez bajo presión el aliado objetivo importante lo de objetivo suma dos acciones de inmediato no afecta el enfriamiento por favor esto está muy bien esto se lo ponemos a terminal y de vez en cuando pasa el turno con su habilidad innata y de vez en cuando te tira el objeto que te da más turnos también porque más turnos es más mejor ¿para qué? dejar que te ataquen enemigo cuando puedes tener todos los turnos tú y chaleco de placas para mejorar las otras que tenemos que te aumentan la vida perfecto ha sido una buena compra de hecho si me hacía falta esa información eso es todo un día para el ensamblaje eso está muy bien asaltar los aportamentos fortificados casi estoy pensando en hacer de verdad esta misión que llevo sin hacer ninguna todo el juego prácticamente porque no hay recompensas muy interesantes aquí o sea no queremos que suba esta agitación aquí pero nada dice que tenga que subir me va a reducir en dos días la operación están todos los eventos oscuros del universo y seguramente sea más larga que estas pero hace mucho que no hacemos una misión de estas así que voy a hacer una cosa dos cosas vamos a quitarles un poco la furia a esta gente que están ya muy subiditos vamos a parar esta la otra puede seguir en marcha y vamos a hacer esta ¿por qué no? todo ventajas y te digo más vale ¿qué objetos tenemos? he pensado que tu granada de fragmentación no es tan tan importante o sea nos ha venido bien antes pero el suelo de sobrecarga está muy cheto y esta no es la imagen que tenía hace un segundo espérate el suelo de sobrecarga no es lo que hemos visto estaba pensando en esto el inductor móvil el suelo de sobrecarga no lo he llegado a utilizar confiere una mejora considerada de la movilidad y el agente con suero obtiene más 3 de blindaje ¿eh? además vuelve a la gente temporalmente inmune a los efectos mentales negativos como el pánico y el control mental de todas formas es muy raro aunque justo antes nos lo han hecho es muy raro que me hagan control mental y esas cosas los 3 de blindaje es lo más interesante de todo esto pero si se lo pongo a Zephyr esos 3 de movilidad no los necesitamos si se lo pongo a Godmother esos 3 de movilidad no están mal sin embargo a ti te voy a poner el inductor móvil ahora para regalar turnos a los aliados por si no tenían suficientes ya la granada de gas no está mal pero es un ah sí es verdad el blindaje ha mejorado ha habido muchas novedades en esta última misión también conseguimos ah es 2 de salud cada turno regenerar 2 de salud cada turno no está mal pero ya digo no es un volte especial prefiero armadura la armadura está muy bien y estos 50 de evasión que te dan al principio del juego me siguen pareciendo válidos hasta el final me siguen pareciendo una buena opción también esta granada de gas a lo mejor podría librarme de ella no me puedo librar de la munición perforante sin embargo y no me puedo librar del nanobotiquín es que es el problema sin terminal necesito el nanobotiquín solamente es un encuentro ah pensaba que sería más pensaba que estas misiones son más importantes de lo que son las investigaciones el suelo de sobrecarga es que 3 de movilidad no necesito es que en realidad no los necesito se lo pondría Godmother pero Godmother los objetos que tiene son los mejores que puedo hacer con ella y esto es para mí mismo no es para el objetivo ¿a que no? creo que voy a seguir con mi granada de gas tiene buena área y quita daño garantizado también voy a daño garantizado demasiado pero nunca se puede hacer demasiado daño creo que está bien así a lo mejor si lo hubiera puesto a lo mejor estoy pensando y si le pongo a Godmother el blindaje que te recupera vida en lugar del de evasión y le quito el botiquín no consigo un efecto similar más o menos y le pongo lo de los chetos de más movilidad luego a lo mejor lo pruebo pero se me ha acabado de ocurrir hay poquitos enemigos la última unidad tendrá su arma no utilizada y la última unidad tendrá su arma no utilizada que buenas elecciones vale tengo una solución para ah no pero deshabilito el arma a dos personajes no puedo hacer que Zephyr entre última y sea la primera en actuar es incompatible eh no sabes que patchwork no te hace falta disparar a la gente ¿a que no? tú con tu robot te lo pasas bien pues vamos ojalá el robot también se pudiera mejorar de alguna manera pero claro habré que comprar muchas cosas en el almacén entonces pero molaba que cambiaran de aspecto visual aunque ahora tiene el robot básicamente de es solamente un estáis de broma ¿no? eso es todo eso es todo eso es todo amigos tiene que haber más gente hola que lagazo aunque se vea alguien a través de esa pared hay definitivamente más gente eh aseguremos la muerte envenenado creo que hay tres en esta sala y tres en la otra o algo así porque por la otra entrada también se veían tres enemigos pero aquí hay una serpiente cuatro hay cuatro más pues ¿sabes qué puñetazos atravesan paredes? los míos porque aquí puedo darle a tres enemigos aunque comprobemos ¿quién es número tres? ah ¿puedo? la estúpida pared quieto un momento un momento espera hay un pixel lo sé eh un momento está por aquí está por aquí está por aquí por allí por aquí por aquí por allí no puedo darle a esos dos venga hombre déjame darle a dos porque esa serpiente creo que ah la serpiente ignora el veneno pero los tres de daño se los llevaría lo ideal sería atacar a estos tres tengo un plan de todas formas esto no ha terminado aún turno gratis en el cual sí que tirará la granada buen tejado alguna vez se bugean gráficamente y se ve solamente el tejado del edificio o algo así y me tapa cuando debería estar así semitransparente o transparente y me tapa la vista de lo que quiero hacer pero ese no lo hemos visto todavía casualmente aún puedo luchar ya aparecerá por cierto bonitas coberturas habéis cogido vosotros dos mangurrianes ahí había un objeto antes sí pero antes ya no vale ¿qué tenemos por aquí? un correo y disparar y vamos a a un cono de los que a mí tanto me gustan y nunca me han traicionado creo que puedo llegar a esos dos ajá ese dudo si contará como cobertura o no pero bueno no cuenta se ha quedado con uno de vida qué mala suerte lástima que vaya a morir vale tres de vida pero podrían ser dos de vida si no tengo que ir a por el aposta voy a tener que ir a por el aposta ah mierda que tú eres un pretor vale ya no tengo que ir a por el aposta buen trabajo esa gente se mueve al ser envenenada no lo entiendo pero este tío es uno de esos que ganan armadura cada vez más y eso es malo lo bueno es que puedo mantenerle parado el sitio porque le gustan mucho mucho los cuerpo a cuerpo a los pretorianos lo malo es que va a seguir ganando blindaje lo bueno es que lo puedo atravesar contigo y me podría mover del sitio pero quién dice que no le haga una ventilación y así me cargo un poco de armadura y lo mata el veneno porque me parece una idea dos de daño dos de vida y me quedan tres siempre son tres por supuesto que son tres o sea que sí que va a actuar no pasa nada cuerpo a cuerpo lo ves ah mía duelo creo que si le dispara a otra gente que no sea el que está enfrentando o sube en la armadura o tiene una acción o algo así pero no es importante está muerto mientras el duelo está activo el pretoriano no puede fallar el ataque a la gente en cuestión lo que también ocurre en la inversa le disparas cuando le dispares daño garantizado pues pensaba que hacía otra cosa lo del duelo por cierto ¿quién quiere turnos? ¿quieres turnos? toma turnos es gratis los objetos son gratis uuuh uuuh que divertido creo que a esta sirpe le podría hacer el bug quiero ver si puedo hacerle el bug subyuga a la sirpe a ver que pasa bug 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 yuju ¿lo han solucionado? ¡no lo han solucionado! turno gratis para todos eh pretoriano bug 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 yuju ¿quién más quiere? reptil ¿quieres que te capture? exploits que no han arreglado después de un mes de que salga el juego por fin lo hemos podido ver y además está flotando para celebrarlo maravilloso pues eso es todo eso es todo eso es todo amigos ¿podría haberlo intentado capturar o algo? ¡beeeh! ¿quién necesita esos datos? todos han muerto extrañamente electrificados y madre mía buen trabajo equipo y por eso patchwork está cheta aunque es un poco exploit no debería utilizar ese exploit no prometo que no vaya a utilizar ese exploit es entretenido pero es una cosa que definitivamente no debería ser así sé que no quieres hablar de la invasión pero ¿qué ocurrió después? ¿trabajaste como interrogador? al principio no me asignaron a un científico de gran reconocimiento popular ¿y qué hiciste? me aseguré de que hablara de nuestra llegada con un enfoque positivo ensalcé los beneficios de doblegarse ante los ancianos eso no mola nada si fracasábamos el plan B era eliminar del planeta toda forma de vida consciente Verge eres un héroe de pacotilla pero no por eso menos malo sigue siendo malo ahora lo acepto el plan B el plan B era eliminar a todo el planeta los ancianos nunca han eliminado a todo el planeta de nada siempre han cogido gente para sus experimentos con sus movidas genéticas que de eso va a ir la movida del X-Con 3 supongo pero vale fusiles de asalto conseguidos buen trabajo equipo hagamos las pistolas por hacer algo aunque podíamos hacer honestamente lo único que me hubiera gustado sería conseguir lo de dar turnos extra el objeto que ya hemos conseguido gracias al mercado negro así que o mercado gris o mercado de lo que sea hacer pistolitas no tenemos nada mejor que hacer y compremos los fusiles que ahora harán ligeramente más daño al máximo y las investigaciones todas las importantes las vamos a tener hechas lo cual está chachi lo que no está chachi es que no ha vuelto a subir nadie tus cicatrices no han subido por no curártelas guay que son las balas de dragón las de fuego como las que tenemos de veneno pero de fuego y ahora esto viene en cuatro días aunque al final no sé por qué ha adelantado la misión la verdad pero bueno en cuatro días justo es la investigación así que perfecto magnífico mira pues si va a dar tiempo hagamos esta un segundo no hay ninguna que me joda el distrito eso está bien aunque por si acaso me han jodido el distrito y no me he dado cuenta todas están al tres la última vez en dije las voces radiofónicas no son voces amigas ¿qué hay de mí? el viejo Floyd nunca te ha hecho mal ¿somos colegas? ¿somos amigos? pues claro que no no me conoces no sabes que quiero de ti quiero que pienses por ti mismo y si lo que quiero es que pienses que ya lo haces descubre por qué alguien quiere que pienses y sabrás lo que quiere que pienses es una buena lección pero esa conversación apareció el otro día antes de empezar a grabar y luego dije mierda quiero que vuelva a salir porque fue la conversación que se inició el día anterior y pensaba que ya no lo íbamos a volver a oír o algo así pero sí ha vuelto no me ha explicado bien pero vamos empezamos iba a empezar el live stream pero no empecé a grabar para youtube o sea que en youtube esa conversación no estaba terminada el día anterior la última frase que decía era el Floyd Tessa diciendo no confíes a la gente a la radio no sé qué cuando él está en la radio pero es que es eso si alguien nos dice fiaros de mí no deberíos fiaros de él por si acaso es como cuando cuando alguien rompe un jarrón y antes de decirle nada dice yo no he sido o sea si alguien te dice deberías confiar en mí desconfía por si acaso pero voy a hacer la red esta de delitos porque porque no me hace falta si vamos a hacer yo que sé por usar la habilidad no sé que no coja polvo hay objetos aquí tejido suprarrenal y granada fijadora la granada fijadora es una tontería o balas de pantalla azul y granada de descarga y tejido de flujo voy a hacer esta porque tiene más recompensas aunque aquí te dan lo otro no importa todos los descarga están al 3 no he bajado ninguno eso está bien y el entrenamiento está terminado ¿qué hago con vosotros? si es que no hay nada que hacer serpiente te vas a fastidiar y te aguantas también podría haber entrenado más operaciones especiales pero si es que también dan igual y por qué intento volver hacia atrás cuando lo que quiero es ir al arsenal pero tus heridas siguen como siempre vale no sé por qué estoy tan paranoico a ver si suben pero yo que sé sería una novedad en el transcurso de los acontecimientos eso es todo buen trabajo vamos a hacer la misión de abajo si es que no hay nada más si es que es lo que hay la gente no quiere subir de nivel no hay entrenamientos que hacer y eso me parece muy mal ahora vamos a probar esto un encuentro nada más de nuevo eso es magnífico quitemos el nanobotiquín que es lo peor que puede pasar ahora tengo 83 y pongamos el suero de sobrecarga ¿no te cura también el suero de sobrecarga? el original creo que sé que te curaba ¿no? me da 3 de blindaje lo cual está más 3 de blindaje lo cual está bastante chetillo y no es un objeto que realmente haya llegado a tener y en lugar del tejido mecánico el regenerador por si te llegan a quitar vida perdemos esquivar que esquivar al fin y al cabo es mejor porque no recibes daño opciones de entrada vehículo que aún puedo coger la otra misión maldita sea odio entrar en vehículo dejarme pegarle una patada a una puerta es más es más satisfactorio enemigos hacia vuestra posición evacuada nuestro VIP aliado no quiero VIPs no me gusta hacer de perrito guardián de los VIPs la última unidad tendrá su arma inutilizada esto ya lo he vivido de verdad estamos en un bucle infinito de la misma misión todo el rato entrar en un coche protegiendo un VIP con un arma inutilizada una cosa godmother puede no, no puede recargar gratuitos blue blood estaba pensando en blue blood todavía no había hablado hoy de blue blood el personaje que no tenemos que también está muy cheto ea oye si consigamos turnos gratis con patchwork pues recargar no hará falta bueno, bueno, bueno ¿a qué tenemos por aquí? aquí veo dos soldados muy juntitos por lo tanto puedo pegarle a bombos ¿es el de las dos pistolas? no, realmente solo tiene una pistola pero lleva también el lanza arcos como arma secundaria de los francotiradores porque es la clase pistolero de los francotiradores básicamente Dios qué porcentaje es más absolutamente del palo ay Dios no tengo que disparar a los soldados que ya le voy a disparar con la otra bueno, no importa si fastidiamos al necromante luego menos zombies habrá y envenenado lo cual está bien pero mira ese soldado me viene bien a haberle quitado justo todo menos un punto de vida bueno, es decir ya sabes lo que toca ¿no? le vas a pegar cuerpo a cuerpo a la gente vista en el objetivo y luego vamos a reventar el coche en el que estés al lado para que no te sorprendas cuando ocurra puedo dispararle a dos vale que este ya está envenenado pero si le hago tres de daño se queda con dos de vida ¿no? quiere decir que está muerto dos de daño ¿por qué coño le hemos hecho solo dos de daño? las granadas ¿no son tres de daño mínimo? ¿es dos de daño mínimo? oh vaya pues no, vaya fija hasta ahora esto es maravilloso el único problema es que el coche te va a explotar pero eso ya lo sabías ¿no? ¿desde cuándo las granadas tienen de dos a trece de daño y no trece de daño mínimo garantizado? estoy recordando X con dos no no has matado a este jode bueno, venga vale no pasa nada VIP la persona que te va a disparar va a seguir disparándote y pasar por el veneno no es lo mejor que podíamos hacer aunque siempre hacen esto tenemos que cambiar de calle para continuar la acción lo cual no tiene ningún sentido porque se supone que hemos parado por un atasco de tráfico de hecho hemos parado aquí este no es nuestro vehículo porque hemos parado en la otra dirección y tenemos que cambiar de dirección de repente en la calle VIP ven para acá es cobertura completa por si acaso no matamos al mamarracho ese y el veneno no quiero pasar por el veneno vamos a ver el 2 no está muerto va a invocar zombies sabemos a lo que se dedica ese tío invoca zombies que no son realmente zombies son espectros siónicos ay ya no tengo botiquín ya no soy inmune al veneno es necesario tirarme el suelo de sobrecarga ahora si por qué no a ver vamos a pensar Verge corre menos que un caracol con Reuma necesitaría pasarle el turno a él nada más que para que se acerque ya la meta un poco más porque si no la vamos a tener que estar esperando estoy pensando creo que Zephyr puede sobrevivir siempre que no me caiga cargue el coche y todavía me lo estoy pensando si cargarme el coche o no ese tío tiene 2 de vida un cono no va a llegar a estos 2 de la vez hagamos el tiempo extra solamente mientras seguimos pensando estoy buscando a ver cuál puede ser la solución más óptima cualquier cosa que consiga matar a dos enemigos de una debería ir a por este tío debería ir a por el número 9 sin lugar a dudas pero a lo mejor le puedo dormir o dejar en éxtasis no éxtasis en éxtasis que es distinto este está confundido lo más normal es que haga una mamarrachada pero lo más normal es que la mamarrachada sea disparada y quitar el escudo a Zephyr macho este veneno me fastidia un poco voy a pasar el turno a ver pero no va a llegar realmente adelantar su turno soluciona algo sí puede que sí porque podemos hacer que alguien se enfure es que dispare a este enfurezco a este dispara a este y a este le duermo pero entonces no me muevo me enfurezco a este y me muevo y vengo aquí correr y disparar despejo el camino y un suero de sobrecarga sí hay gente viva vamos a probar oh interesante puedo llegar sin realmente tener que correr pero vamos a correr por el veneno necesito estar a uno de distancia por si sobrevive mierda reventar el coche podría reventar el coche este coche y afecta a ambos esto técnicamente funcionaría estás con cobertura se supone lo que pasa es que ya no voy a hacer el movimiento de cuando eso pero tengo otro turno luego se queda dos de vida el veneno lo mata por lo tanto puedo hacer vale magnífico puedo hacer locura de combate aunque podría tenemos bonitas posibilidades para hacer un en serie lo primero inductor tal vez debería hacerlo al traficante porque está muy lejos traficante de armas corre ¿quién necesita coberturas? tú definitivamente no ese número 8 ya me encargaré yo de matarlo ahora porcentaje 100% porcentaje 100% porcentaje 100% interesante el problema es que no veo al número 2 y al número 2 necesito matarle el enemigo te rodea pero puede no ser un problema pero el problema es que no me voy a mover eso sí que es un problema y van a venir refuerzos estas misiones funcionan así bien todo está saliendo a pedir de Milhouse y si hay un momento para usar en serie es ahora porque tengo una muerte garantizada por mi cheto puntería con este hombre esto el fusil está mejorado pero de 5 a 7 estos son 6 de vida más uno de armadura 7 habría que hacer el máximo daño no te cargas el coche hemos roto una puerta coches no explotan por romper una puerta coche se lo está pensando gracias vamos a movernos que somos muy lentos me temo que este número 3 puede dar algún problema pero tengo todavía parar no lo he usado porque mataste un mamarracho vale no hay problema entonces ahora ¿os acordáis cuando capturábamos a la gente? yo tampoco están más bonitos muertos pero no nos hace falta datos así que brutalidad policial justificada ¿te hace falta recargar? yo creo que te hace falta correr ya recargarás luego hemos roto una puerta ni siquiera parecía que el coche fuera a explotar no le aparecían las chispas yo no las he visto por lo menos lo cual no quiere decir nada porque me las he podido perder pero por Dios se rotó una puerta los coches no explotan cuando les rompes una puerta aunque vamos seguro que las compañías tienen que estar buscándose las mañas para que ocurra algo así para que te deje cambiar más rápido de coche pero vamos por ahora por ahora no claro que es el futuro malditas compañías de seguros seguro que no lo cubre además aposta van a aparecer por aquí la gente podría acercarme a ver que se cuece al lado del matón ya no hago nada tú vete y creo que vamos a tener que esperar a ver si a parts work porque son muy lentos así que acercaré a Godmother por donde van a respawnear ya que podemos reaccionar a eso mierda alguien tiene que matar a ese matón está confuso mierda esto va a ser realmente más útil por mucho que ese matón está confuso con suerte no era demasiado con mala suerte hará eso sin munición necesito recargar ¿estás segura de que necesitas recargar? ah puedo recargar un momento recargo ¿os acordáis cuando dije que no iba a utilizar más el exploit? mentira aunque hubiera preferido haber conservado dos turnos es demasiado útil para no hacerlo ah ahora solo recupero una acción pero es gratis no quería haber impuesto con cobertura pero vale son chetos a lo mejor también podía haber buscado alguna forma de correr y pasar a su lado ese tío estaba muerto pero es que está muy cheto como para no hacerlo es demasiado divertido puedo pegarte y luego irme así que vamos a capturarte por uno uno daño no hace daño y ahora que os den pringados quien no pueda llegar a la salida de este turno se fastidia solo queda un enemigo tampoco es para tanto verge puede llegar magnífico y patchwork creo que también hay un tío salvaje por ahí pero tampoco nos puede hacer una herida más que moderada como mucho y está en cuenca aún así esta gente dispara como les apetece por supuesto para que van a fallar con un árbol entre medias y todo lo demás te veo yo desde aquí porque a mí también me gustaría hacer el imbécil yo no te veo lástima blanquito a vida patchwork con la tontería y nada más que por el exploit hemos podido llegar en este turno pero no pasa nada todo legal todo 100% legal unas cuantas heridas leves pero es que estaba a la distancia justa el juego quería que lo hiciera ahora que no lo hayan arreglado todavía no me lo explico de hecho este juego ha tenido parche del día 1 porque si lo ha tenido no me he enterado hombre patchwork por fin pensaba que lo iba a subir en la anterior ¿qué se dedica a hacer el tío ese whisper todavía no lo sé password envía el gremlin es la descarga es la descarga del condensador es la habilidad que ya teníamos en X con 2 una descarga en área eso es todo eso es todo eso es todo amigos no hay más es el centro de mando eso es lo que él se cree es el vedel nada me convencerá de lo contrario tú sin embargo no subes de nivel pero ya no te debería quedar mucha interrogación vamos a decir una o dos misiones más lo cual la mierda no me había fijado en esto cuando ha llegado a esto en estado de emergencia eso es un problemilla bueno puedo hacer esto y hacer eso pero no me había dado ni puñetera cuenta eso sí que es una misión de tres la que al principio no he querido hacer la voy a tener que hacer al final bueno una lástima vamos con los mismos de siempre aunque ahora patchwork patchwork y me jode tener que un momento patchwork cuál es tu habilidad son cinco días tenemos cinco días porque no tenemos cinco días y eso es un problema tenemos dos días más más la propia misión patchwork cuál es tu habilidad generador de tormentas aumenta el alcance de sacudida en cadena eso está bastante bien eso está bastante bien esa habilidad está definitivamente bastante bien aumenta no sé si es un cuadrado o dos cuadrados el alcance de la sacudida por lo tanto todos esos enlaces que no se hacían ahora sí se van a hacer y eso es bastante daño pero tenemos que prescindir de patchwork para las misiones importantes puede que retrase un poco hacer esta misión no sé qué hacer pero quiero a patchwork para el final del juego definitivamente quién hace tiempo que no participa realmente cherub pero pongamos dos puños a la vez terminal puedes volver serpiente no te lo crees ni tú oye la serpiente ha entrenado ya sus cinco días pues estoy absolutamente gilipollas sí las ha entrenado no me doy cuenta se ha pasado muy rápido vale pues macho patchwork a lo mejor te saco yo que sé si realmente me merece la pena esa descarga porque lo que más me mola es tenerte cerca de los enemigos para que les peguen descargas eléctricas y tal pero bueno tenemos que hacer esto lo bueno es que terminal también está cheta como ella sola sistema de puntería quieres tal vez tal vez y el control reflector sin duda tejido tejido de flujo me han dado objetos que no me han llegado en otras partidas oterga inmunidad a la desorientación y el aturdimiento que tontería ¿no? toma tu armadura toma una bomba incapacitadora por ejemplo toma 93 que ahora son 93 porque porque no iban a ser 93 botiquines balas pantalla azul 5 de daño adicional hostias cuánta cantidad de daño contra enemigos robóticos eso es interesante no hay ningún enemigo robótico ahora mismo literalmente los enemigos robóticos estamos solamente con los robando pero es interesante las venenosas son las que teníamos puestas con la otra en tu caso una granada de plasma y supongo que no tengo nada en contra de las vanas venenosas puedes ponértelas un segundo aquí falla algo berge es el que regala turnos no eres tú vale pensaba que era patchwork la que regalaba turnos en alguna otra partida mi patchwork regalaba turnos con este objeto vale ahora que ya sé eso vale un solo encuentro pensaba que las misiones de rebeldía eran tres encuentros hoy estoy teniendo suerte con que los encuentros sean cortos bastante así que creo que definitivamente voy a alargar el live stream un poquito más y terminar hoy porque las misiones están siendo cortas si hubieran sido de dos encuentros todas como el otro día seguramente hubiera tenido que retrasarlo y terminar mañana pero hoy da tiempo no pasa demasiado así que solamente me falta que suba Zephyr que definitivamente bueno la puedo poner a entrenar pero no va a participar en las últimas misiones del juego y eso ya lo sabíamos ya no quito tanto daño la última unidad que regrese ah uno de blindaje pensaba que iban a utilizar su arma vale misma estrategia de siempre para qué cambiar para qué adaptarse pueden hacer siempre lo mismo no ves un pijo por cierto que hacen aquí reptilcillos normales no son los mejores porcentajes del universo pero puedo ir con ellos fallo vamos a ver si la matamos entre los dos 62% menos mal vale están más alejados de lo que me gustaría odio mío estamos en el puente no pero casi es es un puente de XCOM 2 pero se parece a la misión del puente de XCOM 1 que estaba de reventado solamente una mitad se parece mucho mucho y mirad las coberturas estas se parece bastante ¿no? ah esa misión era jodida por cierto pensaba que eras un mutón estabas camuflado con el tenemos un berserker que hace tiempo que no salían vale 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 número 3 es el matón deberíamos rescatar a estos inocentes pero si matamos a todo el mundo se acabó lo que se daba paso elevado residencial o sea esto ha sido reciente entonces aquí tengo un ataque múltiple posible me está bloqueando la serpiente hija perra no puedo correr lo normal que puedo hay cosas a las que no puedo llegar siendo Zephir no lo entiendo pues jodido tenía que haber un rehén porque los hubiera podido dar a los tres tal vez no creo que no vale pues nada tengo que elegir dos de ellos el sicario y la sierpe solo uno macho la granada de gas quita poquito vale tengo que pegarle a ese matón y seguramente solamente a ese matón el berserker aquí hay demasiadas coberturas como para hacer un cono el matón se puede encargar Zephir yo creo que las matemáticas me salen ahora está pitón está en el medio me va a fastidiar el movimiento de todo el mundo sobre todo de godmother que la voy a tener que usar ahora y espero que estos coches no exploten por pegar puentezos a su lado la puerta me la he cargado o sea que a lo mejor el coche explota quien sabe un momento no he utilizado el golpe en área por lo tanto el golpe en área sigue estando disponible pero necesito matar a este matón puedo intentar atraer el fuego enemigo ese matón va a seguir vivo me temo pero puedo hacer así lo de siempre vamos una cosa mierda me acabo de dar cuenta de una cosa Verge puede dar turnos gratis con objeto voy a tener que formar el equipo con Verge a partir de ahora o con quien tenga el objeto de dar turnos gratis porque así doy turnos literalmente gratis Berserker ¿cuándo actúas tú? después mío por lo tanto puedo ir a por ese matón al que decía que no iba a ir y luego ir a por el Berserker que el Berserker se tiene que mover para atacarme por obligación por lo tanto con la escopeta podemos alguien tendrá que ir a por esa titán vale tengo un plan 85 solo hemos entrado con algo de visibilidad reducida vale no podemos dejar que maten a tres inocentes por eso tengo que atraer yo los golpes y ahora sí que puedo pegaros a los tres aunque no va a morir ninguno me temo ahí no me salen las cuentas pero podemos atraer los disparos del sicario y los otros dos ya veremos qué hacemos qué demonios no ha sido por Zephyr no contaba con eso aunque el coche le hemos roto la puerta ya y eso esto va a explotar seguro he no utilizado el arma de los tres no no he no utilizado el arma les he envenenado ya no tengo antes tenía la granada inutilizadora con Zephyr ahora tengo la de gas y no me está dando mejores resultados la verdad pero bueno esto sí va a salir como yo esperaba espero hablando de granadas ay dios tenía el suelo de sobrecarga lo podía haber usado antes ahora no me hace falta hombre estoy sin cobertura no hay por qué no utilizarlo es gratis es gratis y es que si los objetos no fueran gratis tendrías algo que pensar pero son gratis ah espera necesito que corras hacia mí aunque sea un pequeño pasito me voy de aquí ahora te explico por qué mientras tanto toma esto está furioso vale hemos gastado el parar con la serpiente por lo menos no me ha agarrado y esto me va a estunear un turno bueno no importa no importa no tengo descargas eléctricas pero aquí hay una descarga eléctrica interesante seguramente podía pillar esos dos si tuviera el rango aumentado a lo mejor a los tres ¿quién te quiere turnos gratis? ¿Terminal quiere turnos gratis? lo malo es que solamente lo puedo lanzar a distancia que lo podría lanzar como una granada así que no puedo pasarle un turno a Cephir pero toma un turno Terminal ¿por qué no, no? y tú pasaré un turno es que no quiero pasarle el turno a Godmother porque no le hace falta ¿puedo pasarle un turno a Verge en su turno que me ha regalado? ¿cómo funciona eso? esto es una tontería que no tiene ningún sentido táctico pero por probar a ver qué pasa tengo tres acciones disponibles eso pasa y tenemos alguna gente que en en serie podría ser interesante primero ¿quién tiene más vida? aquí hay un berserke que no había ni visto a dormir y ahora en serie y mis porcentajes han mejorado todos ese dominador es el que temo que no voy a poder matar sin embargo estamos chetos estamos muy chetos muy 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 chetos madre mía madre mía que chetos ahora como lo veis ahí a 100% si estaba en el suelo da igual mira cuántos chetos la puerta es que es la puerta es el punto débil de todos los coches no falla por si cuela no tan chetos pero bastante chetos y ahora ay mierda no tengo mi lluvia de balas por haber regalado el turno o algo así o porque no vemos a nadie porque están todos súper lejos no sé date una vuelta por hacer algo ah hemos inutilizado es verdad se me olvida un concepto que es que los golpes de cephir pueden pueden hacer estados alterados los golpes de cephir que también por eso está bastante chetilla pero lo había olvidado mira una muerte garantizada le toca otra vez a ti terminal ya no sé a quién le toca hemos hecho cosas muy raras con los turnos y ahora vamos a pegarle a este porque sí pero no hemos recibido daño con nadie ¿verdad? creo que puede ser la misión perfecta ningún inocente muerto y ninguno de nosotros muerto y si utilicé el suero me temo hay que intentar ¿dónde será mejor porcentaje? ¿aquí? no me importa tengo ventilación ahora que lo veo y le voy a reventar la puerta al coche así que seguro que explota no hemos explotado a ningún inocente eso sí que es lo que me extraña con ningún coche sigo teniendo tres bajas restantes no he debido matar yo a ninguno puede aunque no lo sé no se ha muerto no me queda mucha munición pero fíjate que justo he capturado mentalmente al otro y debe tener tres heridas pues sí creo que ha sido perfecta impecable y ninguno y no hemos capturado nada más que a uno y porque Zephyr captura sin querer no por otra cosa pues estamos chetíos de todas formas la misión importante va a venir pronto a bajarnos los humos muy pronto pero mira Verst también puede hacer sus cositas con esto ¿podrías leer esta palabra para mí? en voz alta ¿qué narices es un gamilatazo? ¡Ah! es galimatazo tú también tienes problemas con los nombres no sé para qué te hago caso esa conversación no era así en inglés porque era de sobre el acento australiano que tiene pero como aquí no le han puesto acento a nadie era una cosa del acento australiano que tenía Zephyr ya que se mofaba un poco terminal del acento australiano pero yo que pijo pues ya sé vamos a ver el mercado de saqueadores si ese es su auténtico nombre puedo comprar más munición tal vez yo que sé por comprar algo por decir es un favor aunque no sé si no deberíamos detenerles son traficantes de armas en muchos casos pero qué importa cuatro días para el entrenamiento la misión le queda un día pero estoy pensando retrasarlo otro día por motivos Zephyr sigue sin subir de rango nada nuevo bajo el sol operación especial ha terminado Cherub no tienes nada que entrenar yo que sé flexiones o algo te vamos a tener ahí haciendo nada en la siguiente misión te envío de hecho quieres venir a esta no sé nada que te den tenemos a nuestros principales y Cherub ya no es uno de ellos ha bajado ya no antes molabas aunque siempre ha sido un poco extraño eh granada de plasma eso me interesaría o no granada de plasma pues la decisión es fácil aunque me temo que tendría que reducir tendría que hacer la supervisión sí ¿por qué no? o sea realmente la granada de plasma no me hace tanta falta tengo alternativas ya no utilizo granada normal más granada de plasma ¿verdad? en mi configuración del equipo tengo objetos que también son buenos puedo vivir por no gastar esto por si a lo mejor debería hacerlo aquí puedo hacer esta misión para que esta no sub porque esta no va a subir esa granada de plasma podría ser interesante definitivamente vosotros no me vendéis ninguna y lo del turno activo me parece una mamarrachada pero será por información ¿queréis el erio también? vamos a comprar el erio ala yo que sé regalo datos desvelaré todos los secretos nacionales ¿qué es lo peor que puede pasar? eh al mejor postor ¿qué iba a hacer? esa que está hecho este vamos amenaza de bomba sí ¿por qué no? vamos ¿en qué vamos a gastar 400 créditos? los créditos en las armas mejoradas que las pistolas las vamos a hacer también sí definitivamente esta misión no veo por qué no ¿alguien quiere algún objeto nuevo? lo de no gastar el primer turno me gusta más aunque no lo estoy sacando provecho porque siempre comparto el turno primero en lugar de disparar y a veces puede que sea mejor hacerlo al revés ya que tengo la mirilla esta eh tú como tienes en serie en lugar de un cargador ampliado te voy a poner un cargador ampliado superior eso es todo es realmente lo que voy a aprovechar de lo que he comprado pero bueno un encuentro nada más puerta, vehículo y muro ¿cómo puede ser puerta, vehículo y muro? ¿cómo podemos entrar por un vehículo y a la vez que haya una puerta y un muro? creo que eso está mal a lo mejor es una misión que tiene tres posibles entradas pero el juego decidirá por cuál me quiere hacer entrar y me obligará a entrar en el vehículo seguro ya lo verás ah no puede que haya muros vehículo anda y vete por ahí la última línea de atravesar hace más tres de daño en la entrada eso está muy bien tanto que he pensado en hacer una cosa voy a poner a Verge que tiene mejor puntería en último lugar y luego le paso el turno que además puede compartir turnos y etcétera, etcétera ya sabemos cómo funciona ahora hola aquí ya hemos estado de verdad no vigilamos las zonas que despejamos hey esto estas fotos que hay en la pared no son gente hecha aleatoria con el editor de XCOM 2 que juraría que sí parece en algo así como a lo mejor posible soldados de XCOM ¿qué estábamos haciendo? ah, un Berserker creo que el soldado está en una posición bastante central y tiene poquita vida como para que a lo mejor pudiera matarle de dos hostias XCOM 1 no creo que no o puede no lo sé lo único que sé es que ese reptil va a cobrar ha colado y perfecto me guardo los 3 de daño para el Berserker ¿por qué no? ala toma por culo recordad los andromedones macho un círculo de peleas de andromedones ilegal hey ¿qué es eso de ahí? ese es el objetivo paradlo ya eh hay 3 turnos no tenemos prisa y creo que hay ese Berserker podría no morir con el ataque cuerpo a cuerpo si pudiera pegarle estos dos me aseguraba pero la diferencia en altura no me va a dejar matar a dos en un turno pero creo que voy a joder al legionario porque sí no hay ningún motivo particular me apetecía ahora hago un control de masas que le pega a los 3 y con posibilidades mata a dos posibilidades vamos a ver ninguno de los dos porque por supuesto como no iba a ser así y ahora estamos en una posición comprometida por suerte no importa Bersh comparto turno contigo segundo ah suelo de sobrecarga me hace falta o sea corro bastante eh ¿por qué no? ¿quién es el tercero? el soldado vale vamos a intentar vamos a intentar corregir errores si me quedo al lado de este soldado en plan super descarado de hecho si me quedo aquí como los mamarrachos las posibilidades de disparar al berserker también son altas ¿no? claro que luego me voy a mover de todas formas luego me voy a mover mierda se me ha olvidado el cono he hecho golpe alfa tengo tres turnos tengo tres movimientos en realidad iba a pensar disparar solamente al dominador pero ¿por qué disparar solo a una persona? cuando puedes disparar a dos y te digo más a mierda creo que a Cephir le dispararía también no puedo disparar a los tres se me había olvidado esto bueno el berserker está inmovilizado no se va a mover me importa creo que no va a importar demasiado sin duda pero antes podríamos capturar a alguien Zephir vamos a hacer una cosa Zephir para coger esto golpe a el legionario es definitivamente una idea está envenenado es muerte casi garantizada o garantizada aturdimiento bueno tampoco es que iba a hacer demasiado estaba muerto pero no llegó a lo que quería llegar vaya por dios bueno pues hay turnos de sobra de hecho esto se va a terminar en el primero muy probablemente puedo enfurecer a alguien voy a dormir a este es que tenemos he cogido las mejores armas para los personajes mejores es que en serie a este personaje le viene cojo nudo garantizamos muerte ese ni siquiera hace falta garantizar nada ya estemos fallados pero no importa porque está dormido literalmente nuestras acciones no tienen consecuencia no me hace falta ni correr es ridículo Terminal o sea sí Terminal no ha participado buenas como es posi ok xcom ni siquiera lo hemos dormido suficiente tenías que hacer la gracia ¿verdad? tenías que hacer la gracia solo por haber dicho no tenía que haber hablado le he dado ideas al juego pero bueno de todas maneras tengo dos turnos porque mi primer turno es lluvia de balas por favor gratis esto va a ser impecable no el juego dice le stuneas solamente un turno y además no lo matas con el 80% ¿qué te parece? si recibimos heridas queramos que no venga cefi sube de nivel que eres la última que quedas por dios no me lo puedo creer que cefi sea la última si usualmente la consigo más temprano y la subo súper rápido porque con ataques en área y todo el rollo está chetilla si yo lo haría no te digo yo que no lo fuera a hacer pero hay una cosita joder cefir no ha subido de verdad sin coñas pues es tu última oportunidad de participar literalmente esta misión es la última que voy a hacer con cefir no me voy a arriesgar a llevarla más adelante contra atlas los enemigos los enemigos de atlas tienen mucha vida o sea no sorprende a nadie que tengamos que luchar contra atlas ¿verdad? no es un spoiler de verdad es un spoiler de mentira compremos esta pistola que literalmente no usamos a nadie con pistola en este momento y en las misiones finales no voy a llevar a Cherub Cherub es que no te voy a llevar no me mires con esa cara es que es que si están los enemigos muertos no me hace falta tener escudos ¿qué quieres? ahora esta misión un segundo esta misión no es la misión final de este bando he tenido un pequeño error de cálculo es esta misión más luego otra misión ¿a que sí? sí es verdad es luego otra misión aún así voy a esperar un día para hacerla no tenía que haber bajado la anarquía no es tan importante me cago en mi vida no importa no pasa nada oye ensamblaje no estáis haciendo ni el huevo ¿queréis hacer operaciones especiales mejoradas porque sí? no tiene sentido ¿a que no? ¿queremos granadas incendiarias? sí ¿por qué no? hagamos esto un momentito has vuelto ¿por qué crees que sé la verdad? ¿o porque soy reconocible? ¿eh? ¿divertido? así es como funciona te fías de la voz de la radio luego empieza a decirte que hagas cosas cosas sin importancia y a ti te da igual la voz de la radio es tu amiga puedes tirarte el rollo con un amigo ¿verdad? bien dicho Floyd solo tú conoces la verdad pues resulta que no sé como logramos conquistar vuestro mundo pero decir que sabemos la verdad es otra cosa así que no hagas caso de las voces en la radio que afirmen saber la verdad en vez de eso piensa por ti mismo que eso estaba muy bien cuando estaba la escalera sacra diciendo sus movidas pero ya la desmantelamos creo pero vale tú sigue a tu rollo a ver dos cosas Zephyr cicatrices siguen siendo 15 maravilloso dos días para terminar el entrenamiento con eso puedo vivir perfecto vamos a hacer una cosa para que esto nos juega al máximo rango y me la puedan liar posiblemente cuarentena aquí ahora sí voy a hacer esta misión ahora sí voy a hacer esta misión hay algo que te hay que comprar bueno tener que comprar estamos bastante bien equipados vamos a ir con estos a esta misión lo cual va a ser interesante pero no es mal equipo de todas formas ya digo casi todos los personajes son buenos dos encuentros si una fuerza enemiga os hace retroceder manteneos firmes hasta que os hayáis encargado de los refuerzos que vienen refuerzos no vale gracias por el spoiler solamente tenemos una que vigila bien los puntos de entrada pero bueno no pasa demasiado tenemos las balas que deberíamos tener las granadas a ver granada de descarga ah claro me lo dieron en la otra misión inflige daño a los enemigos robóticos aturde brevemente a las unidades en la zona afectada esto es nuevo ahora ya no es una granada PM aunque si lo es lo pone ahí de pulso electromagnético en inglés pero es una adaptación ahora es distinta quiero probarla aunque no haya enemigos robóticos pero supuestamente aturde si aturde de repente está cheta vale 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 estamos todos listos supongo que sí creo que sí que es lo peor que puede pasar si no estamos llevando a la loca con los guantes que realmente nos suben de daño en todo el juego pero de todas formas es daño garantizado el daño garantizado la comisaría 31 ha identificado una fortaleza del fénix gris por la vigilancia diría que está abandonada las paredes están blindadas no sabría decir si hay alguien dentro o no las ventanas no están blindadas o sí bueno mejora de reflejos defensa esquivar esquivar y esquivar perfecto pues prefiero esquivar porque no recibes daño así que esas dos las primeras luego birds con defensa y tú con esquivar por ejemplo porque tampoco había más que elegir hubiera sido cachando que las ventanas estuvieran de verdad blindadas porque no hubiéramos podido entrar así ni de coña por lo tanto no estamos en la parte del viejo mundo y qué cojones son esos cartelitos quietos que creo que esta misión no la he hecho qué son esas mascotas de los cereales ahora son todos un poco violentos esta sierpe sin embargo va a cobrar y los demás atacarán no golpea alfa que aquí hay dos misiones hay dos partes no sé si va a merecer más la pena levantarlo o atacarle creo que lo voy a levantar porque había más enemigos violentos un dominador un apitón ningún porcentaje es bueno pero lo intentaré hijo de perrilla más mal que levantar loco porque no hubiéramos matado a nadie oh no el robot está haciendo cosas raras robot calla robot eso es madre mía estaba excitado vale tengo aquí un disparo garantizado pero alternativamente este es el número 2 y tengo un ataque triple ergo el 2 está muerto me faltaría el 3 pero el 3 no va a haber huevos ¿cuál es ese secuestrado? por cierto que ni me he fijado dime que el 3 se queda con 1 o 2 de vida gracias vale a ver ay podías haberte acercado a la de la escopeta eso no es culpa mía él se ha puesto en esa cobertura ¿qué dirías que hiciera? más difícil de evitar el daño aquí pero bueno vale 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 ¿qué tenemos? número 3 al cual me puedo acercar y podría ser una risa número 2 ¿quién es? la serpiente que dejamos con poca vida vaya por Dios a ver ay mierda pienso que estoy con patchwork digo con un poco de suerte le atrae con la lengua a patchwork y se recibe una descarga y se muere creo que esto es lo mejor que puedo hacer y por mejor me quedo abierto a otros futuros disparos pero bueno a ver ya sabemos cómo va a funcionar el el segundo enfrentamiento ¿verdad? turnos gratis para todo el mundo no lo estoy usando ahora porque es el primer enfrentamiento así que el suero sí que lo puedo usar lo cual ya no me había hecho falta hacer correr y disparar pero no pensaba que fuera a correr tanto tanto por cierto ¿quién es el secuestrador? cojones no estoy yendo a por ese paladín y eso no es bueno pero esto con este disparo más cuando venga corriendo hacia mí que lo hará está muerto matar a un berserker no es no es no mal no es moco de pavo siempre que la serpiente no me agarre claro por suerte ha hecho eso oh no me vas a pegar buen deslizamiento recargo tenemos que ir a por el paladín o dormirle posiblemente dormirle me temo que el paladín número 3 se va a librar pero así jodo al 6 alternativamente puedo tomar el control venga hombre no me falles lo voy a dormir pero aún así no me falles y ese legionario me sigue flanqueando deliciosa vida para terminar el turno esto sin embargo es lo contrario a vida podría haber sido peor tengo daño garantizado puedo librarme de esa de ese agarre no vais a fallar un disparo por lo menos esquivamos vale vamos a hacer una lluvia de balas porque sueltes a mi compañero aparte como es tenemos el gatillo adaptable o como se llame no debería haber terminado el turno pues no funciona con esa habilidad fíjate tú no me agarres uff menos mal bien bueno bien relativamente bien por cierto esto se afecta vale lástima no tener ataque en área ahora pero creo que voy a intentar quitarle un poco de presión al compañero porque le va a disparar por la espalda no tiene ningún motivo para no dispararle por la espalda ahora el motivo es dispararme a mí que estoy más cerca y por lo tanto su porcentaje sería mejor así que bien aquí hay gente que quiere morir por ejemplo estas dos serpientes he pensado los demás ya nos encargaremos después voy bien y tú como coño nos libramos de los paladines a ver hubiera preferido guardarme esto para luego pero si tu turno llega en la siguiente partida da gracias yo tomo los mandos esto es otra opción mierda han resistido los dos no esperaba que resistieran los dos uno a lo mejor pero no los dos au hijos de perra me queda muy poca munición os maldigo si no ya vas a segunda oportunidad es curar a todos no hace falta vas a curar a Zephyr porque ya las viejas heridas reabiertas hemos perdido todo nuestro esquivar tengo una granada de plasma por lo tanto adiós legionario de 4 a 5 ¿verdad? no es garantizado no sé si puedo volver a intentar el control mental imagino que tendrá cooldown por lo menos puedo recuperar godmother ya usó correr y disparar así que no creo que llegue y creo que hemos gastado ya no tengo la hemos gastado el suero porque no tengo la armadura con Zephyr podemos volver a intentar pararnos las hostias que nos vengan aparte puedo hacer la granada de descarga pero hay una segunda sala y aquí ya no quedan tantos enemigos ahora el problema es que este tío arma inutilizada bien va a ir a por el rehén pero debería tener mínimo un turno todavía stuneado ¿no? creo que no efectivamente y no no vayas a por el rehén aunque no deberías poderlo tienes que recargar gracias ha sido un poco de suerte y ahora me toca y ahora sí que tengo el control de masas así que a joderse claro que para la cantidad de enemigos que quedan no merece la pena me lo guardo para el siguiente enfrentamiento bueno 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 solo puedo quitarle 3 de vida máximo vayamos a por este paradigma ¿por qué no me cubro? nadie lo sabe ahora creo que la mejor opción es azote mental titiritero si falla no me gasta la carga oh guau puedo volver a usarlo si quisiera y que alguien capture a ese tío y ya está no va a ser tan fácil y estoy con gente sin coberturas ¿por qué hago las cosas que hago? 63% no es mejor que nada podría quedarme en guardia pero no sé creo que mis posibilidades no mejorarían usualmente los disparos en guardia suelen tener peor porcentaje que los disparos normales ya que el enemigo se está moviendo tiene lógica bueno todo se va a pedir de Milhouse 4 heridas con Ceci espera a lo mejor si hice esta misión me quiere sonar ese diálogo asegurada de entrada menos enemigos agresivos y la primera unidad la primera siempre acierta podemos separar a las tropas pero me hubiera gustado curar dos de vida con terminal pero no pasa nada ¿por qué está brillando la armadura? ¿vamos a perder la armadura al entrar por aquí? ah porque sumamos uno de blindaje la última unidad bueno si esta ya va a ser un encuentro normal y por normal quiero decir todos los turnos son para mí y ningún turno para el enemigo lo cual es una cosa lógica y normal aparte con granada de humo que es lo suyo soldado soldado paladín y reptil este soldado ahora te disparo a ti aunque el porcentaje no es que sea muy ¡eh! mira quien está el hombre del pantano de nuevo no me he fijado si le he acertado o no con la tontería disparará este y dispara a este 100% la cheto puntería de este hombre no es normal ya digo es el francotirador del equipo aunque no lo parezca no robot no te atasques me gusta esto que veo aquí agh duelo para empezar le voy a disparar a la médico no pasa nada seguramente lo que voy a hacer es tirarle confusión estoy en un ángulo de mierda para tirar granadas ¿quién es el 3? el pretor estoy en un ángulo de mierda completamente y no va a mejorar mucho pero tengo un plan estamos haciendo buenas capturas lo bueno de Cephyr es que te llevas capturas gratis ahora tengo un ángulo mejor si vengo digamos aquí porque quiero intentar fastidiar estos dos aunque el duelo lo ha hecho ya no va a ir a por mí pero lo intentaré una cosa que no he entrado en mis planes Verge está en un ángulo en el que ve a Cephyr creo que sí formar equipo con Verge saque turnos gratis turnos gratis para mí también todos los turnos son mis turnos aunque he pensado que tal vez debería encargarme del pretor con Godmother no con Cephyr Cephyr todavía puede entrar a esta sala o tal vez a esta a pegar un ataque en grupo vamos a ver ¿qué haría el zorro? vamos a venir pero vamos a venir aunque puede que haya algún cono creo que no creo que la gente está demasiado alejada voy a venir aquí a uno de distancia extra por si acaso viene a por mí aunque el duelo ya está echado contra otro personaje nada me vengo aquí ahora de todas formas quito más cuando hago ventilación que cuando hago un ataque normal si lo puedo hacer lo haré por balas no va a ser tal vez de esta forma lo obligue a moverse bueno aquí hay una cosa que está muy bien lástima que solamente me fastidio a mí mismo eso no lo había tenido en cuenta Zephyr vete de paseo ahora quería haber lanzado la granada a estos dos pero ahora he puesto aliados en medio por haberlo pensado tarde y al paradín me interesa ¿por qué no? tampoco tengo nada mejor que hacer con la granada toma para ti oh wow es muy buena no me salió esa granada en la partida que jugué yo vale tengo aquí un ataque triple pues no hay más que pensar debería utilizar mi botiquín luego ocurren las desgracias ya estamos un poco bajos de vida y he desorientado a alguien pero luego la cámara cambia y no me doy cuenta arma no afectada y a los otros no sé qué ha pasado bueno 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 ese pretoriano no va a hacer nada más que ganar y ganar y ganar armadura pero si le vuelvo loco a lo mejor se mueve aunque si no dispara a este que también me interesa buen daño este tío ya tiene estupor es tontería hacerle de nuevo no es necesario pero por qué no ah trituramos desde cuando trituramos ahora sí que tendría que moverse eh está haciendo un nuevo duelo entonces sí que me tenía que haber alejado ah mierda oh te has movido aunque has hecho cuerpo a cuerpo ¿por qué? él sabrá él sabrá eh pues ¿a por quién vamos? a por el bicho del pantano o a por el soldado solamente puedo cubrirme de uno de ellos si desde aquí veo al soldado que parece que sí puedo disparar al soldado es el bicho del pantano el bicho del pantano tiene dos de rango cuerpo a cuerpo maldita sea esto ya lo hemos experimentado joder oh qué lástima aún así hay gente que puede ayudar oh dios eh hola soldado no contaba contigo pues creo que te voy a disparar a ti no sé por qué no te había visto a través de la puerta y hablando de a través de recargo me acerco buen trabajo no pero acércate a la de la escopeta ya verás que risa no podemos compartir el turno en esta ocasión podemos tirar una granada que no llega absolutamente a nadie o simplemente hacer una lluvia de balas que lo más probable es que mate creo que es garantizado daño mínimo 6 pero aún así me voy a acercar a la acción para ayudar eventualmente si hiciera falta ah tenemos aquí al paladín a la taza pero este está dormido vale tú me quitas mi escudo y el problema va a ser el hombre del pantano podrías moverte alguna vez pero hemos tenido suerte el legionario se dio una colleja colleja y al sinkar un escopetazo arreglado bueno a ti creo que te voy a disparar también no te lo tomes a mal ojalá hubiera aquí algún agujero para ver al hombre del pantano porque un en serie también sería interesante pero no nos hace falta utilizar todas nuestras ventajas esta vez me voy a alejar un poco más a ver si de verdad te acercas a mí y activo mi ventaja me queda muy poca munición oh que interesante agujero hemos hecho por accidente tengo que moverme los enemigos están alerta la pregunta es cómo queremos matarlo la respuesta es no estoy seguro que realmente matar gente te dé experiencia pero por si acaso sí aunque esto no es matar es capturar pero la que quiero que suba es Zephyr así que le daré muertes aunque técnicamente no cuentan como muertes ay es verdad nos dijeron que venían refuerzos y vienen desde el tejado y desde dos ventanas y desde una pared ¿quién cubre qué posiciones? Godmother se va a quedar aquí aquí está perfecta donde está voy a acercarme con Zephyr a donde hay menos gente aunque tengo que curarla eventualmente hablando de eventualmente ahora es tu turno no pues ya está despejado un camino vigila los flancos vale Verge tú vas a vigilar esta posición donde estás esta ventana Godmother es que estás bien aquí van a caer de encima tuyos míralos míralos oye antes lo digo oye oye ¿estáis cerca? yo sí no sé si había recargado o no había recargado luego tengo que mirar mis balas no me presto suficiente atención a mis balas qué cono hay aquí madre mía y si no también hay una colleja múltiple muy interesante qué cerquita habéis aterrizado todos qué violento cuando no se muere la gente esto está casi vacío tú no tienes ninguna forma de atacar a dos enemigos a la vez claro bueno hay un 90% claro que sí que tienes forma claro que esto no me interesa o sea si pudiera luego sí que puedo qué es lo peor que puede pasar no me lo tengáis en cuenta perdón ahora un cura sana de emergencia y ya está todo se olvida así nos recibimos de parte de los enemigos siempre es mejor cobrar de parte de un aliado que no de un enemigo ¿verdad? no tiene sentido puede que no tenga sentido pero ahora vas a vigilar esta zona por si salen por aquí Gold Mother tú, Bert, sigue vigilando por si salen aquí y a ver por dónde vienen esta vez vaya por Dios estamos acertando todas hola esto si tuviera también a apachubord sería más divertido todavía pero si acierta por donde van a salir las entradas las entradas se vuelven más fáciles oh Dios mío menuda fiesta de cadáveres hay ahí bueno pues ahora recibamosle después con los brazos abiertos buenos refuerzos habéis ayudado y ahora no sé vamos a venir aquí en medio que estamos cerca de todas las entradas pueden repetir entrada como a ver si como a ver si lo tenemos aquí y a terminal vamos a decir que también te queda muy poca munición pero te queda munición ¿verdad? no lo sabemos no me lo pone pues recarga lista para lo que sea y no puedes quedarte en guardia vigilando esta zona ¿por qué exactamente? ¿qué cuadrados vigilas? bestia la porra pues vigila el centro vigilo el centro con uno godmother se va a quedar aquí entonces por desgracia no puedo volver a cubrirme para adelantar el turno así que demos una vuelta en movimiento te está viendo verge vigila aquí y odio me ha vuelto a aparecer por donde la escopeta yo no quería de hecho apostaba que iban a volver a aparecer en el medio no sé por qué pero queremos acumular serpientes en esta zona en particular es que me ha dado recargas las recargas son gratuitas y todo que se me ha olvidado recargar a mi manualmente de nuevo hola más serpientes en el rincón de las serpientes esta es mi rincón de las serpientes queda super bonito madre mía que patéticos refuerzos ahora la integridad estructural del edificio no sabemos cómo sigue en pie pero bueno heridas moderadas para cefil sube de nivel que tienes que ir a entrenar y a quitarte esas heridas pero ya ahora no sé si recordáis cuando dije que a lo mejor hoy terminábamos porque sé cuántas misiones quedan y va a ser un live stream muy corto pero si lo hacemos hoy va a ser muy largo hemos 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 ya lo sé bien hecho con el fénix gris privado de sus fortalezas su control territorial ha quedado muy reducido el problema es que esta no es la última misión siempre confundo la tercera misión con la última misión después de la tercera misión está la última misión no estaba prestando atención de lo que decía Whisper pero tenemos ascenso por fin a ver alguien que no haya jugado a este juego y haya jugado XCOM 2 viendo qué tipo de personaje es este alguien adivina cuál es la última habilidad que le han puesto no es muy difícil adivinar cuál es la última habilidad que le han puesto a este personaje es segador porque por supuesto que es segador es una mezcla entre la clase de asalto con espadas y la clase de y la clase de templario así que por supuesto que iba a tener segador de alguna forma el problema a ver segador puede resultar útil puede llegar a resultar útil cuando los enemigos tienen poca vida de nuevo el problema es que quitas de 4 a 5 de vida mentira de 5 a 6 gracias a la habilidad que hemos comprado es demasiado poco para un segador necesitamos tener un poquito más de daño para empezar para ir segando a la gente porque segador cada unidad que matas te devuelven los turnos pero la siguiente vez que haces ataque cuerpo a cuerpo pierdes uno de daño y así y solamente continúas los turnos gratis siempre que mates a la unidad la parte buena es que el segador seguido de la habilidad de control de masas funciona de esta forma puedes medir un poco vale pues hago un segador control de masas mato a una unidad porque ya la había debilitado con mi entrada entonces puedo hacer un ataque normal para la siguiente unidad y más o menos puedes medir un poco por ahí llegar a matar a 2 puede que 3 si te lo montas bien en un solo turno 4 si otro personaje ha debilitado a alguien por ahí o algo así y por movilidad no va a ser y aún así cuesta utilizarla de forma efectiva cuesta si matas a varios te devuelven varios turnos no 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 o sea si matas a varios con con como se llama con control de masas te regalan te devuelven un turno eso es todo pero de todas formas matar a más de una enemigo es complicado y de todas formas si matas a varios enemigos felicidades has matado varios enemigos no hay tantos enemigos en las peleas ahora ya que están siempre medidas para jugar con 4 personajes nada más hemos hecho el equipo de la espirasacra muy bien lo que sea vamos a ver esto eso os pasa por construir la ciudad encima de lo que nos dijeron al principio un puerto de estos de naves alienígenas pero vale el próximo día acabar con el fénix gris porque al final sí que lo voy a retrasar para el próximo día lo que sí que vamos a hacer es todo el mundo tiene el rango máximo bueno esto no lo voy a hacer ahora porque no se van a guardar los cambios que haga hoy los tendré que hacer de nuevo mañana pero pondré a Zephyr a que se cure su herida y a que consiga su habilidad gran impacto control de masas aplicará un atonador aleatorio a cada adjetivo los posibles resultados incluyen desarmado inmovilizado y desorientado eso no lo hacíamos ya no lo hemos hecho desarmado inmovilizado y desorientado no es lo que hacemos ya no se supone que ok pero le bajaré le quitaré esto primero pero aplica una a lo mejor ahora mismo es posiblemente hacerlo a uno y ahora creo que le aplica garantizado a cada enemigo un atenuador aleatorio creo que ahora hay una posibilidad y con esto es garantizado o algo así pero no es un grandísimo cambio es un cambio pero no un grandísimo cambio si hemos entendido lo que pone también puede ser que la traducción esté mal que tampoco es insólito lo que sí que vamos a hacer bueno le pondría a quitarle la desventaja y todo eso pero eso lo tendremos que repetir mañana vamos a hacer una cosa que había prometido hace tiempo todo el mundo está al máximo rango ergo vamos a ver la historia interesantísima de toda esta gente madre mía que interesante cuéntame más biografía de la gente para terminar y para hacer ver que estamos todos en rango máximo y literalmente nos quedan unas poquitas partidas muy poquitas para terminar torque aunque claro nos falta ver la historia de otros personajes que no están aquí porque no los hemos cogido en la historia blue blood como se llamaban los otros mierda claymore y nunca me acuerdo del tercero la verdad pero que le den es shelter puede ser shelter es algo así como shelter puede que sea shelter pero bueno torque origen en el viejo mundo siberia aquí te lo cuentan te estructuran la gente las historias antes de la guerra la ocupación de 2016 y 2034 esto es post xcom 1 o xcom enemy unknown realmente la guerra de la liberación de 2035 esto es post esto es entre el xcom 1 y el 2 y esto es después del xcom 2 justo después o sea o durante la guerra por la liberación cuenta lo que hicimos en el xcom 2 o la revelación de la gente de después no estoy seguro creo que esto es xcom 2 y ya está y la actualidad aunque 2035 creo que debe ser el final de xcom 2 lo que sea antes de la guerra nació en las instalaciones del nuevo ártico en 2020 cero años de edad se unió a advent bueno se unió la crearon para eso y aprendió a rastrear elementos indeseables se dedicó a dar caza a grupos de la resistencia que indeseables luchó activamente en la guerra de liberación por 2035 contra las fuerzas de la resistencia sí y xcom durante todo el conflicto 15 años de edad o sea que nunca ha estado del lado de los buenos y en la actualidad o sea si esto es esto debe ser en la guerra de x o sea esto es xcom 2 la guerra de liberación es xcom 2 entonces y en la actualidad se ofreció a servir como formadora de op for fuerza opositora para soldados novatos de xcom de posguerra imagino que en cuanto se cortó el enlace con los ancianos se volvió buena interrogación pero aquí no hay nada que dijo que diga uuuh trabajó con xcom para nada o yo que sé se ofreció para salir como formadora de op for fuerza opositora para soldados novatos de xcom de posguerra pues según decía la detención es aburrida y así puedo seguir luchando contra xcom estaba detenida pero la soltaron porque dijo de hacerse formadora de y sus crímenes y eso solo han pasado 5 años la detención es aburrida y así puedo seguir luchando contra xcom a todo bajo la supervisión directa de la colonel el kelly porque por qué no si conoces gente de las altas esferas da igual que tengas crímenes de guerra con la que forjó la que forjó un inesperado vínculo solicitó un traslado después de que la coronel kelly ascendiera a directora de la agencia de recuperación de xcom ingresó en crimen la squad con la aprobación de la directora básicamente a dedo fue fue favoritismo por parte de jane kelly a lo mejor le gustan las serpientes también participó en la historia del xcom 2 es plausible todo el mundo le gustan demasiado las serpientes en ese juego godmother origen del viejo mundo francia ahora me siento mal por usarte y que estés tan cheta estúpidos gabachos policía nacional táctica o sea antes de la invasión policía nacional táctica con varios años de experiencia invasión de 2015 se ocultó tras la caída de parís y invirtió infructuosamente en un año de búsqueda de su familia 23 años de edad ocupación xcom 2 o sea entre xcom 1 y 2 invasión de 2015 claro en la invasión de 2015 tú no pudiste participar no no tienes todas las categorías porque naciste en 2020 técnicamente así que no participaste en el xcom enemy unknown y si lo hubieras hecho hubiera sido como hombre delgado así que nació en las instalaciones las serpientes se supone que son los hombres delgados pero o puede que no quién sabe policía nacional táctica bla 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 xcom 1 se ocultó tras la caída de parís invirtió infructuosamente un año en búsqueda de su familia me hubiera gustado saber qué ocurrió con los tres bandos que había los templarios los guerrilleros y los fantasmas esos como se llamen después del xcom 2 porque ninguno de estos ha participado en nada de eso que sepamos que yo haya leído entre los dos juegos proporcionó formación operativa a los nuevos grupos europeos de la resistencia se mostró férreamente en contra de oponer una resistencia directa pues sabía que en ello que ello se traduciría en unas represalias terroríficas hubo represalias contra los grupos de la resistencia muchas veces muchas veces estuvo ligada a xcom durante los años menos prósperos permaneció como activo enemigo tras la autorreconstrucción de la organización en 2032 desarrolló un programa formalizado de formación táctica para blindar a los reclutas de xcom aunque lo digan xcom pero vamos xcom en el xcom 2 enlace de campo con los grupos aliados de resistencia en apoyo a xcom 43 años de edad estaba no haciendo ni el huevo entendido o sea que si esto es 43 años tienes 48 no se les nota actualidad modificó el programa de formación de reclutas de xcom para satisfacer las necesidades de la agencia de recuperación ingresó provisionalmente en quimera squad para garantizar la preparación de campo o sea es poco aburrida esta historia pero vale terminal origen del viejo mundo china ah no parecía tan china claro que el acento tampoco se puede saber porque aquí en España no pone acento a ninguno hija única de un operario y una cocinera invasión de 2015 sus padres murieron en la primera invasión huyó con su tío a un campamento de reubicación cuatro años de edad había campamentos de reubicación cuando el piscomuno bueno imagino que algo tendría que hacer la gente entre los dos juegos tras el fallecimiento de su tío a causa de la enfermedad fue adoptada por una adoptera que había perdido a su única hija en la invasión se trasladó con su madre adoptiva a un pequeño pueblo de Asafueras y empezó a trabajar en la consulta médica de esta tras acabar violentamente expulsada y asociada por un crudo ataque de Adven un grupo de la resistencia la rescató dentro de los escombros y la puso a salvo a partir de entonces experimentó un pronunciado cambio de personalidad ¿a qué personalidad? doctora de combate porque aquí siempre está de coñas con la gente pensarías que esto ha sido un momento traumático y a lo mejor no tendría un cambio de personalidad a ser más extrovertida no tiene mucho sentido doctora de combate para su grupo de asistencia tuvimos una gran valentía y salvó varios cientos de vidas 24 años de edad la agencia de recuperación en la actualidad desaprobó su ingreso en primera instancia pero solicitó varias solicitó cierdas jope macho leer palabras letras con sentido pero solicitó ciertas sondas siónicas periódicas para demostrar su valía ¿qué? ingresó en Quimera Squad tras un periodo de prueba ¿eh? ¿esta es una de las últimas que habéis dejado unirse al Quimera Squad? ¿pensabais participar en el esto sin médico por amor de dios locos de la vida? pero solicitó ciertas sondas siónicas ¿para qué? ¿para ver si tenía habilidades siónicas? no es lo que utilizas utilizas médico y eso y regalar turnos a la gente a lo mejor eso es técnicamente siónico no lo sé Cherub Estonia bueno origen en el viejo mundo Estonia pero tiene poca historia porque tiene 5 años creo aproximadamente Cherub pertenecía al séquito desierto un grupo de clones híbridos con entrenamiento integral de ven pero sin su adoctrinamiento ¿cómo que sin su adoctrinamiento? ¿qué cojones es esto que os acabáis de inventar? en teoría está un poco traumatizada no lo ha demostrado en ninguna de las múltiples conversaciones que ha tenido con la mayoría de personajes de XCOM ni de nada o del Quimera Squad la médico no parece muy traumatizada la verdad la verdad Cherub origen del viejo mundo Estonia pero ¿qué coño es esto de un grupo de clones híbridos con entrenamiento integral de Adven pero sin su adoctrinamiento ¿quién ha creado clones el tío este loco y no los ha adoctrinado para ser parte de Adven o por lo menos para ser parte de su séquito esto es un poco porque si yo creo porque hacen clones antes de la guerra antes de la guerra un momento esto no tiene sentido antes de la guerra se refería a la guerra de 2015 pero de repente salió de la guardería de clones y en la en la de 2035 salió de la guardería de clones y entabló amistad inmediata con dos soldados de XCOM 0 años de edad 18 físicamente no sé no sé y en la actualidad fue trasladado a un centro de detención tras someterse a unas cuantas pruebas exhaustivas los resultados no arrojaron ninguna simpatía por Adven a pesar de haber formado parte de la línea de clones de Belus Mar Belus Mar el tío este que ya luchamos contra el que fue la misión más difícil por ahora debido a que se nos juntó la bola con el Belus Mar de las narices que es un ninja que puede tener turnos gratis así que por ahora ha sido el enfrentamiento salvo que cuando me enfrenté yo por mi cuenta con la tía psiónica por primera vez el más complicado y aún así a la tía psiónica me la pasé a la primera con un punto de vida pero me la pasé a la primera el Belus Mar me costó más descubrir cómo matar a todo el mundo sin liar la parda aunque cuando te enfrentas en segundo y tercer lugar es una broma es un combate tristísimo súper fácil pero en primer lugar puede ser el más difícil perdón pese a haber formado parte de la línea de clones de Belus Mar que de todas formas ¿por qué un tío que quiere hacer una secta les da libre albedrío a sus clones? no tiene sentido fue puesto en libertad y recomendado como sujeto de pruebas para que XCOM aprovechara las habilidades y cómo puede tener el tío ese loco decenas de miles de clones como han dicho la cantidad de instalaciones que hacen falta para eso no puede ser no entiendo la parte de Belus Mar pero vale cómo puede ser que sea una facción tristísima que está en la ciudad esta y no está dominando el mundo con decenas de miles de clones EA tras demostrar su capacidad fue trasladado a la agencia de recuperación solicitó su ingreso en Quimera Squad en cuando tuvo la oportunidad el cuartel general de recuperación ha observado en diversas ocasiones su entusiasmo por subir la moral de su escuadrón y si tienes el mismo ADN que el loco este megalómano que quiere dominar el mundo y y y y recuperar la tecnología de los alienígenas o lo que quieras es que quisiera hacer su ADN o sea si eres un clon la personalidad no debería ser la misma es que no comprendo muchas de estas historias no entiendo la lógica de las cosas y le dejaron entrar a Quimera Squad pues porque sí básicamente la mitad de ellos antes de la invasión pero esta existencia es iónica una unidad de infiltración de hombres poco corpulentos antes de la invasión no deberías tú no antes de la invasión no es no debería ser un sectoide de estos pequeñitos antes de la invasión de estos taponcetes y adorables que eran en el primer juego pero prestó asistencia es iónica una unidad de infiltración de hombres no sé a qué se refieren trabajó activamente para subvertir gobiernos humanos en 2015 pero como que de hombres serán de alienígenas de yo que sé a lo mejor se refiere a hombres delgados se está refiriendo hombres delgados joder macho no le cambies el nombre a la gente digo hombres poco corpulentos pero hombres humanos no debería estar en las estrellas volando con los ovnis se refiere a una unidad de infiltración de hombres delgados hostia pijo que era uno de los típicos era uno de los típicos sectoides que habían por ahí que eran siempre las primeras misiones sectoides hombres delgados nada más madre de dios vale trabajó activamente para subvertir gobiernos humanos hizo en 2015 en el primer juego primer cuarto juego quinto realmente lo que sea hizo experimentos de control mental de humanos a largo plazo 15 años de edad aproximadamente entre juegos le fue asignado el control a largo plazo de un humano influyente para evitar la sublevación de la población con respuestas elaboradas y tranquilizadores a sus preguntas sobre los alienígenas fue seleccionado como candidato esto es interesante esto es la parte que no hemos visto de la historia porque estábamos encerrados tranquilizados sus preguntas sobre los alienígenas fue seleccionado como candidato para su conversión en sectoide con material genético humano aquí pues sí que pegaron el estirón en cuanto les pusieron un material genético humano tras ello mostró signos de empatía hacia la población humana comenzó en silencio a pasar información a grupos de resistencia esta es la historia que más sentido tiene hasta ahora por lo menos bueno la tía que era policía y ya está pues vale también comenzó en silencio a pasar información a grupos de resistencia XCOM 2 hizo las veces de topo mientras colaboraba activamente tanto con grupos de resistencia como con XCOM 35 años de edad una pregunta los sectoides no están en la red de Advent no en la red de Advent pero no están en la red de los de los ancianos que es distinto no deberían los ancianos estar controlando mentalmente a todos los sectoides porque si no todas las razas sectoides mutones hombres delgados o serpientes ahora supuestamente son razas de otros planetas que han ido como querían hacer con los humanos que han ido recolectando para hacer sus experimentos genéticos para ver si consiguen superar la degradación o el virus ese la infección esta rara que tenían que los iba matando poco a poco los ancianos los ancianos iban recolectando razas y eso ya lo vimos en el primer juego o en XCOMENEMIUNNOWN que iban recolectando razas y lo que han traído a la tierra era una mezcla de todo lo que ha venido recolectando por la galaxia supuestamente deberían estar dentro de la red suya pero yo que sé el ADN humano debe ser cojonudo y maravilloso y por eso yo que sé empezó a pasar información porque sí y en la guerra hizo de topo mientras colaboraba con los grupos de resistencia con XCOMM 35 años de edad cumplió condena que ya digo vuelve a estar un poco pillado por los pelos porque va un poco en contra de lo que ya sabíamos aparte no sé por qué va descalzo va un poco en contra de lo que sabíamos en XCOMM 1 y 2 de cómo funcionaban los ancianos y eso y por qué habían podido hacer lo que habían podido hacer cumplió condena en un centro de detención hasta que XCOMM reparó su papel reparó en su papel durante la guerra aceptó su traslado a la agencia de recuperación por último la directora Kelly aprobó su incorporación a Quimera Squad voy a tardar muchísimo en leer todos los estes pero bueno Patshwar origen del viejo mundo México aunque no le sea molestado en ponerle ni un poquito de acento en España podemos un poco imitar el acento mexicano hubiera sido un detalle vale que no pongamos acento australiano a esta pero no sé sería ofensivo hombre todo es ofensivo hoy en día yo que sé pero EA no sé le da un poco más de realismo a la cosa y por algún motivo el efecto este sigue bugueándose con lo de atrás México antes de la invasión primera de tres primera de tres hermanos de Puebla invasión en 2015 quedó huérfana y gravemente herida perdió ambas piernas y un brazo con cuatro años no sabes entre los dos juegos creció en comunidad dentro de un campamento de reubicación para clavar una especie de orfanato de Advent en Advent había orfanatos servió como hombre claro cuando gobiernan la tierra supuestamente son los buenos entre comillas sirvió como reclamo publicitario de una clínica de terapia genética después de que esta reconstruyera entre comillas sus extremidades su desencanto hacia Advent se fue haciendo cada vez más patente a medida que mejoraba sus habilidades técnicas XCOM la reclutó a instancias de un soplo anónimo que más tarde se sabría de su propia autoría que fue ella misma la que dio el soplo a XCOM con cosas de hacker yo que sé por cierto tanta reconstrucción tanta esta no son como las mejoras que les hacíamos a los soldados en XCOM Enemy Within ¿será una mecánica en XCOM 3? podría ser una cosa que volviera lo de la mezcla y mejorar a nuestra gente guerra por la violación de 2035 ¿qué pasó con todos esos soldados que mejoramos en XCOM Enemy Within? en XCOM 2 desaparecieron todos tendría que haber habido alguien medio robótico a esas alturas al principio trabajó para XCOM como ingeniera del Avenger o sea que supuestamente tú eras una de estos personajes que estaban por ahí de fondo que nunca nos fijábamos pasó a prestar servicio activo tras una pérdida de personal a mediados de 2035 con 24 años de edad en la actualidad permaneció en XCOM donde volvió a dedicarse a la ingeniería se unió a la agencia de recuperación tras una petición personal de la ingeniera jefe Sen porque también ya digo conocer a gente es importante sus prestaciones técnicas representarían un filón para Quimera Squad esta cheta te digo yo que sí Zephir origen del viejo mundo Australia antes de la invasión pasado desconocido ciertos registros apuntan a que era australiana y se sometió a la amalgamación vaya amalgamación híbrida y al torno siónico torno que es un torno siónico en 2021 con 14 años de edad aproximadamente ¿híbrido con qué? todavía no me queda claro esta cara exactamente de qué es y por qué en la imagen es tan blanquecino porque serpiente no es o sí no lo sé según los registros de Adven fue creada entre los dos juegos oficialmente la amalgamación híbrida antes de la invasión no en 2021 después de la primera invasión ah vale entonces esto no es antes de la invasión según los registros de Adven fue creada oficialmente en 2021 fue trasladada a Ciudad 31 donde sirvió como fiel soldado de Adven bajo la red sionica aunque no hemos visto ningún esto no es Adven esto es el aspecto que tienen los de Adven por debajo de la cabeza esto es distinto por debajo del casco quiero decir no es otra amalgamación distinta bueno fue fiel soldado de Adven bajo la red sionica de la que fue separada por los guerrilleros de la resistencia se unió a ellos y ascendió rápidamente o sea que se metió en los guerrilleros o la sacaron los guerrilleros desarrolló gran parte de su carrera en la región de Ciudad 31 guerra por la liberación de 2035 se enfrentó a Adven junto con XCOM durante todo el conflicto y fue testigo de la caída de Ciudad 31 estuvo con los guerrilleros básicamente en la actualidad abandonó a los guerrilleros que no sabemos qué ha pasado con ellos al finalizar la guerra y se postuló para ingresar en la agencia de recuperación tras no conseguir ocultar su pasado humano numerosos soldados que combatieron junto a ella la recomendaron para Quimera Squad ahora una cosa que me llama un poco la atención con el diseño de este personaje compararlo con Patchwork compararlo con Terminal le han exagerado vale que va a patadas pero macho le han puesto mira que jamones le han puesto piernacas y un poco culaco también de todas formas no le han puesto tetas pero son serán esteroides o algo yo que sé hombre le han puesto musculosa lo cual está bien pero le han puesto ahí como culaco me acuerdo en XCOM cuando sacaron enemy unknown que decían estamos orgullosos del aspecto que le hemos puesto a nuestros personajes femeninos no sé qué no los sexualizamos y todo el rollo pero yo creo que de un tiempo esta parte de alguna forma lo de ponerle a ponerle tetas a los personajes les estamos sexualizando no sé qué está mal visto y todo el rollo pero de Strangis yo creo que han ido pasando a la parte inferior del cuerpo sin que se entere la gente y parece que la gente lo ha ido aceptando de alguna forma es como nadie se ha dado cuenta nuestro malvado plan pero ahora le han puesto muslacos a la peña y culos fijaos en cosas como el Fortnite y todo el rollo es para todas las edades pero no están sexualizados porque son personajes así rollo caricaturescos sí pero tienen todo asculaco le han puesto todo asculo sin que se note demasiado y yo creo que han intentado pasar por debajo del radar así uy sin que se note demasiado no y aquí también pensarías XCOM vale XCOM son personajes más normales y todo el rollo pero yo qué sé será cosa de híbridos pero así con la excusa no sé es que son son enormes bla 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 quimera squad y todo eso y el mutón XCOM antes de la invasión tenía la cara plama y después de la invasión la seguía teniendo y sigue siendo muy raro nació y recibió su formación en una nave invasora de transporte en 2015 participó activamente en la invasión de la tierra formó parte de la primera oleada que arrasó país con 21 años de edad entre juegos fue seleccionado como candidato para su conversión en mutón con material genético humano y le jodieron la cara macho de verdad yo buscaría al científico que te hizo esto y le daba una paliza si no lo has hecho ya y es que queda muy raro la cara plana por lo menos cuando tenían la máscara por encima no se notaba tanto pero es que los mutones humanos son extraños perdón tras tu bla 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 fue la conversión en mutón con material genético humano tras su nueva formación sirvió en varios centros urbanos de adven como protector de objetivos de alto rango fue trasladado a la ciudad 31 donde ofreció sus servicios a la seguridad de seguridad en el puerto estelar en el puerto estelar y en la torre de ascensión la torre de ascensión ¿cuál es la torre de ascensión? ¿por qué me suena? no sé tras la rendición de adven jugó un papel fundamental en la contención de un altercado de crisálidas en la franja con 41 años de edad supuestamente eso es lo que hizo el velus mar no sé qué de las crisálidas alguna movida rara que no han explicado que vamos debió ser alguna masacre con crisálidas involucradas que siempre se ha entretenido cuando las crisálidas están involucradas en una masacre de humanos actualidad redujo su condena gracias a su intervención para poner fin a la masacre de Bugtown que es a lo que se refieren con lo de las crisálidas XCOM solicitó su incorporación a la agencia de recuperación y aceptó su capacidad de predicar con el ejemplo es una de las vadas de Quimera Squad la mitad de los personajes o no la mitad pero unos cuantos de los personajes que tenemos aquí han trabajado activamente para el enemigo de hecho muchos de ellos han reducido la condena por acosas pero son criminales de guerra la mayoría joder tenemos mínimo dos dudoso tres no tú estabas en una guardería de estas de no cuenta tú participaste con XCOM luego o sea con este más o menos tiene algo de sentido porque era un topo pero este estuvo de parte de XCOM de de ADVENT todo el rato de los alienígenas quiero decir todo el rato tú también yo que sé y los robots no tienen historia porque son robots pero aquí la gente reducen las condenas han pasado solo cinco años me parece muy fácil me parece no sé cuál es el clima en el juego este realmente porque técnicamente todos los mutones que han venido son deberían ser criminales de guerra ¿verdad? todos los mutones que hay ahora en la tierra que por cierto hay muchos hay demasiados no deberían haber sido todos participantes en la invasión primera claro técnicamente deberíamos encerrar a todos los mutones eso no puede ser fácil no sé que pero vamos pero varios pero muchos de estos parecen tan entusiasmados por participar con XCOM y todo el rollo no sé pensarías que habría más dilema más conflicto o algo así no lo sé no lo sé me parecen algunas historias un poco cogidas por los pelos pero bueno ya digo tampoco son entusiasmantes tampoco son lo más del universo pero no sé se me hace un poco roque ah pues sí yo estaba con este pero no sé tendrían que haber explicado a lo mejor mejor qué ocurrió después de perder la conexión con los ancianos tal vez suponemos que simplemente una que perder la conexión con los ancianos no tienen motivo para luchar pero la conexión esa con los ancianos muchos de esas razas deben estar fabricadas prácticamente por ellos debería estar debería ser algo un poco intrínseco en su personalidad ¿no? de los mutones atacar humanos y de las serpientes y todo eso ¿no debería estar un poco más programado en su propio ADN? más que simplemente ser una conexión psiónica porque eso no es razonable ¿qué clase de poder tienen los ancianos para controlar a todo un planeta de gente o de luchadores? bueno no sé pero vale supongamos que después de que mueran los ancianos todo es maravilloso y feliz pero en cuyo caso ¿por qué les han encerrado? si hay mucha gente libre por las calles mutones y serpientes y sectoides en ese caso no habría que haberlos encerrado a nadie o ya deberían estar todos liberados realmente no sé no lo sé es raro pero bueno ok de todas formas es sacarle punta a una cosa que no hace falta es sacarle punta de todas maneras ya está visto el historial de la gente ahora toca hacer las misiones finales mañana primero terminaremos con el fénix gris que a lo mejor hubiera sido bueno terminar hoy pero mañana terminamos con el fénix gris y vemos a ver los super malvados de atlas que pasa con ellos porque definitivamente ahora tendremos que ir a por ellos pero bueno fénix gris y tengo interés por ver su misión porque no sé cómo termina su historia me he enfrentado a ellos en primer y segundo lugar nunca en tercer lugar así que tengo curiosidad por ver cómo es la misión venga nos vemos mañana mañana mismo y ya a partir del domingo volvemos con persona 5 y luego final fantasy y así hasta que terminemos final fantasy venga se acabó adiós 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 adiós